Muy buenas noches, estimados docentes, bienvenidos al webinar número tres para nombramiento y ascenso docente organizado por el grupo AMAUTA. Por favor, al ingresar, apagar sus micrófonos, así como su cámara, como parte de las normas de convivencia. Daremos inicio entonces a nuestra reunión del día de hoy. Capacitación y actualización docente para el examen de nombramiento y ascenso, webinar número tres del equipo AMAUTA. Está con ustedes la doctora Ana Miriam Ramos Yurival. Vamos a continuar revisando los elementos y principios organizativos de los lenguajes artísticos y el análisis formal y el análisis críticos de obras de arte. Revisaremos en cuanto a los elementos y principios organizativos de los lenguajes artísticos, la disciplina de fotografía. Recordando siempre los elementos de lenguaje fotográfico. ¿Cuáles son los elementos de lenguaje fotográfico? Los planos, entre el plano encontramos el plano general que muestra dónde se encuentra el personaje, el plano entero que muestra al personaje de cuerpo entero, dejando una pequeña distancia sobre la cabeza y los pies. Tenemos el plano americano que corta al personaje sobre las rodillas. Es usado mucho en las películas de pistoleros para dejar ver las armas de estos, de allí viene el nombre de plano americano. Luego tenemos el plano medio que corta al personaje más arriba del ombligo. Permite ver al personaje y su actitud. Es el más utilizado en la fotografía. El primer plano. Se corta al personaje sobre los hombros y se utiliza mucho en los retratos por ser muy expresivo, permitiendo una relación con el personaje y sus emociones. Y el primerísimo primer plano que enmarca la mirada del personaje. Por último, tenemos el plano a detalle que se utiliza en partes diferentes al rostro, como por ejemplo, en una mano. Otro elemento del lenguaje fotográfico son los ángulos. Tenemos el ángulo cenital en posición perpendicular respecto al suelo. Luego tenemos el ángulo picado desde una altura superior al sujeto. El ángulo a nivel a la misma altura del sujeto. Contra picado de abajo hacia arriba. Y nadir en línea recta hacia arriba. Y aquí podemos observar en la gráfica cada uno de estos ángulos. El ángulo cenital, el ángulo picado, el ángulo normal, el contra picado que está de abajo pero en forma diagonal y nadir que es totalmente de abajo hacia arriba. Y finalmente encontramos a la composición. En la composición vamos a encontrar la simetría, el campo, las líneas dominantes, el ritmo, la luz, el color, la textura. Luego de haber recordado cada uno de los elementos del lenguaje fotográfico que ya hemos venido revisando en casísticas anteriores, vamos a pasar a ver la propuesta que nos hace el doctor Oscar Colorado Nates en el 2019 sobre la fotografía. Él agrupa en siete grupos este lenguaje. De acuerdo a su propuesta, estos siete grupos son atributos fotográficos, composición, contenido, estilo y género, elementos semióticos, intención y autoría. Además, él nos hace una nueva distribución de los elementos que tiene la fotografía, agrupándolos en 59 para ayudar a comprender mejor este lenguaje. Así, él nos pone una tabla con elementos denotativos y connotativos. En esta tabla vamos a encontrar 41 elementos denotativos. Entre estos se han distribuido en tres grupos, atributos fotográficos, composición y contenido. ¿Qué encontramos en los atributos fotográficos? Encontramos la distancia, la luz, el enfoque, el tiempo, el movimiento, el punto de vista, el encuadre, el recorte, la técnica, el soporte, la textura, la nitidez, el cromatismo, la poetización y la dramatización. Estos son los 15 primeros elementos que nos pone el doctor Oscar como atributos fotográficos. Luego vamos a ver en la composición que tenemos a la forma, la línea, el ángulo, el color, el tono, el contraste, la profundidad, el campo, la planitud, el diseño, la perspectiva, el ritmo, el patrón, los puntos áureos, el recorrido visual, la dinamicidad y el plano. Finalmente encontramos el contenido, donde va a estar el sujeto, el fondo uno, el fondo dos, los personajes, la historia, las emociones, las metáforas, el discurso, la narrativa y las marcas textuales. Estos 41 elementos corresponden entonces al grupo de elementos denotativos o denotación. La segunda tabla nos muestra los 18 elementos connotativos de acuerdo al doctor Oscar, a los que ha también el agrupado como estilo y género, autoría, intención y elementos semióticos. En estilo y género encontramos el estilo, género y su género. En autoría, autor, época, escuela, diálogo intertextual y confluencias. En intención tenemos la intención, el propósito, el concepto, la ficción, la diseminación y la resección. Y en elementos semióticos tenemos la iconicidad, los signos, los símbolos y el índex. Toda esta información ustedes la pueden encontrar en el siguiente enlace. Habiendo visto entonces estos elementos que tienen la fotografía, vamos a recordar también cuáles son los elementos que contiene una casuística. Toda casuística tiene tres grupos de elementos. Tiene los contenidos curriculares, los contenidos disciplinares y los contenidos pedagógicos. Entre los contenidos curriculares tenemos los fines, las competencias, los enfoques de área, los enfoques adversales, los desempeños, el propósito, los estándares. Entre los contenidos disciplinares tenemos los propósitos del área y del nivel de la formación profesional. Y entre los contenidos pedagógicos encontramos a las teorías del aprendizaje. Bien, colegas, entonces, habiendo recordado todos estos elementos que tenemos en las casuísticas, así como también en la fotografía, vamos a dar inicio a la casuística número uno del día de hoy. Casuística número uno. ¿Cuál de las siguientes fotografías presenta una iluminación a contraluz? Fotografía A, fotografía B y fotografía C. Entonces, para poder nosotros determinar cuál de estas tres fotografías tiene una iluminación a contraluz, vamos a recordar cuáles son las propiedades de la luz y la dirección que ésta tiene en la fotografía. Los esquemas básicos que es interesante que conozcas son el de la luz frontal, que nos ofrece imágenes planas con poca textura y con buenos colores. La luz a 45 grados, con la que obtenemos volumen y textura, además de preservar el color. La luz a 90 grados, con la que lograremos un efecto dramático que realza las texturas, aunque a cambio perderemos intensidad en los colores. La luz de recorte, que no ilumina, sino que perfila y recorta a la figura del fondo, empleándose sobre todo como fuente de luz secundaria. El contraluz, con el que podemos lograr siluetas en las que no tendremos ni textura ni color, o imágenes con cierta aura mágica en las que el contraste será mínimo. La luz central, que nos proporciona fuertes contrastes con sombras verticales muy marcadas y zonas iluminadas muy intensas. Y la luz nadir, que también provoca sombras verticales muy marcadas. Entonces, allí tenemos una revisión de los tipos de iluminación. La luz frontal, la luz a 45 grados, con cierta sombra, la luz a 90 grados, que nos permite ver el perfil a mitad del rostro, la luz de recorte, que nos permite ver un pequeño, una pequeña porción de la imagen, es como una luz secundaria, la luz nadir, que viene de abajo hacia arriba, la luz cenital, que viene de arriba hacia abajo, y el contraluz, que viene desde atrás hacia adelante. Bueno, habiendo ya revisado entonces estas propiedades de la iluminación en la fotografía, pasemos a responder nuestra casuística. Y para eso vamos a analizar la casuística número uno en cuanto a los elementos que está contiendo. Nos dice cuál de las siguientes fotografías presenta una iluminación a contraluz. Estamos frente a la competencia aprecio, a los desempeños percibe, contextualiza y reflexión, al enfoque de área interdisciplinario, en cuanto al conocimiento disciplinar, lenguaje y fotografía, tipos de iluminación. En cuanto a los conocimientos pedagógicos, te haría cognitivista, netamente conocimiento. Respondiendo entonces la casuística, ¿Cuál de las siguientes fotografías presenta una iluminación a contraluz? Luego de haber visto ya la explicación, tanto en video como en imagen, tenemos aquí la alternativa A, la alternativa B y la alternativa C. ¿Cuál de estas tres imágenes creen ustedes, entonces, colegas, que presenta una iluminación a contraluz? A, B o C. ¿Qué comentan ustedes? Espero sus respuestas en el chat. ¿Qué creen? Recuerden que estamos aquí para aprender, para sacar nuestras dudas y para compartir nuestra información. ¿Cuál de estas tres creen ustedes que es la fotografía a contraluz? Arturo me dice que la ve, Walter también me dice que la ve. y están pues en lo correcto. La fotografía que presenta una iluminación a contraluz es la D. ¿Y cuál es el tipo de iluminación que tenemos entonces en la fotografía A? ¿Qué será? A ver, veamos las... ¿Cuál de estas será? Ya hemos encontrado a contraluz. ¿La primera fotografía será frontal, luz a 45, luz a 90, luz de recorte, luz nadir o luz cenital? ¿Cuál de ustedes creen que es la fotografía, la luz que tiene la fotografía A? Ya hemos encontrado la respuesta de la casuística. Ahora analicemos las otras dos. Buenas noches, William. A ver, ¿cuál será? ¿Será de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? ¿Cómo está la toma de esta foto? ¿Qué tipo de iluminación tendrá? Nadir, claro. De abajo hacia arriba. Entonces, tenemos... ¿Cuál es el tipo de luz en la foto A y C? Tenemos la luz nadir. ¿Correcto? Como nos había comentado en Walsher Ever. ¿Y cuál será la luz entonces que tenemos en la foto C? Es una foto que está, pues, de medio perfil. A ver, a ver qué me dice Arturo, luz a 90 grados. Correcto. Muy bien, estimados colegas. Hemos encontrado entonces que tenemos aquí una luz a 90 grados. Bien. Ahora sí, pasemos a la casuística número dos. ¿Cuál de las siguientes fotografías presenta una iluminación cénita? Alternativa A, alternativa B y alternativa C. ¿Cuál de estas tres manzanas presentarán una luz cenital? A ver, revisemos. Posiciones del foco luminoso. La luz frontal es la que se produce a planeamiento de las formas ya que elimina gran parte de las sombras que el relieve del propio volumen proyecta. Aquí tenemos entonces una luz frontal. Una luz lateral o a 90 grados aumenta la sensación de volumen en las zonas de mayor resalto y produce grandes contrastes entre las zonas de luz y las sombras. La luz inferior o nádiz genera el mismo efecto del contraste que en el caso anterior con la diferencia que las sombras se proyectan hacia arriba. Se toma de abajo hacia arriba. La luz cenital deforma el aspecto habitual de los objetos ya que proyecta las sombras hacia abajo. Se toma de arriba hacia abajo por lo tanto toda la sombra queda como un circulito aplanado en la parte de abajo. Y la luz posterior o a contraluz produce el efecto conocido como contraluz y deja la zona visible de los objetos en sombra aplanando de este modo su aspecto y lanza la sombra proyectada hacia el primer plano. Y aquí tenemos el ejercicio de la luz frontal se ve totalmente plana la figura contraluz cenital de arriba hacia abajo la luz lateral derecha luz lateral izquierda y la luz difusa. A ver nos dice Arturo que la respuesta correcta es la letra A y Arturo pues está en lo cierto. Veamos respuestas de la casuística 2 cuál de las siguientes fotografías presenta una iluminación cenital o sea de arriba hacia abajo. Y ahí tenemos la respuesta como nos decía nuestro colega Arturo la respuesta era la letra A. Ahora díganme ustedes frente a qué tipo de iluminación se encuentra la foto B y C qué tipo de iluminación será la foto B será a contraluz será 90 grados será 45 grados será luz nadir qué tipo de luz de iluminación tendrá lo mismo pasa en la foto C a ver nos dice Arturo nos dice que es a contraluz claro y es evidente miren que el flash lo tenemos atrás ¿verdad? y proyecta la sombra totalmente hacia el frente entonces en la respuesta de la letra B es a contraluz y cuál sería en la letra C qué tipo de luz será en la letra C A ver revisemos aquí aquí tenemos este ejercicio de iluminación frontal contraluz cenital luz lateral derecha luz lateral izquierda luz difusa qué tipo de iluminación entonces tendrá nuestra manzanita que se presenta en la letra C cuál cuál creen que es a ver cuál será veamos acá queríamos aquí aquí tenemos que la luz frontal pues proyecta la sombra hacia atrás es hacia atrás produce un aplanamiento de la forma se ve más aplanado ya que elimina gran parte de las sombras que el relieve del propio volumen proyecta ¿verdad? y la sombra va netamente hacia atrás entonces la luz que nos proyecta la imagen de la letra C pues es una luz frontal ¿bien? ahora sí pasamos a la castuística C vea la siguiente descripción y responda a las preguntas 56 y 57 el proyecto del artista Elizabeth Lino Cornejo la última reina consiste en una serie de acciones realizadas en la ciudad de Cerro de Pasco donde se encuentra la mina a tajo abierto más harta del mundo y una de las más grandes y que hace que la ciudad sea una de las más contaminadas del planeta por medio de videos fotos y otros documentos que publica en una página web la artista nos cuenta la historia de esta reina de belleza ficticia en ese paraje del Perú y aquí tenemos una foto de la artista Elizabeth Lino y atrás podemos ver nosotros esta mina a tajo abierto que tiene 400 metros de profundidad medio kilómetro de diámetro en la ciudad de Cerro de Pasco que tiene 80 mil habitantes y aquí tenemos una vista más panorámica miren este forado que se ve y las casas están delante y detrás de ese forado por lo tanto lo que ha hecho el forado es dividir a la ciudad en dos partes está justamente en el centro de la ciudad en la fotografía mostrada se aprecia al artista vestida como reina de belleza saludando a una audiencia ficticia en medio de un montículo de tierra en la laguna relavera de Cuilacocha en la versión original a colores bueno he puesto la versión original en esta fotografía se aprecia al artista ubicada sobre una base de barro de color amarillento que transmite la sensación de putrefacción y muerte los colores rojo amarillo y anaranjado del agua contaminada con minerales tóxicos contrastan fuertemente con el cielo azul de la sierra peruana y sus nubes aquí tenemos la foto original que viene en el caso esta es la laguna de relave de Cuilacocha en Cerro de Pasco tiene una superficie de 114 HA contiene 79 toneladas métricas de relave entre cobre plomo y zinc depositados desde los años 20 hasta 1992 por las empresas mineras del Cerro de Pasco Corporation y Centro Min Perú en el año 1999 Volcán Compañía Minera compró la unidad productiva del Cerro de Pasco sin asumir ninguna responsabilidad por este pasivo actualmente es propiedad de activos mineros la última aquí tenemos la historia que es la última reina punto de ahí se ha extraído la foto bien vamos a ver el video de la última reina leyendo primero una referencia que hace justamente en su página donde nos habla de la solastalgia ¿qué es la solastalgia? dice es un ejercicio visual de reencuentro recuerdo y memoria una mirada a través de la ventana un devenir de emoción acción desde la viscera humana en el encuentro con la tierra partida a diferencia de la nostalgia la melancolía o la nostalgia que experimentan los individuos cuando están separados de un hogar querido la solastalgia es la angustia que produce el cambio ambiental que afecta a las personas mientras están directamente conectadas con su entorno familia Glenn Alex veamos ahora el video de la última reina participa en la elección del tajo Raúl Rojas como maravilla del Perú hagamos que el mundo conozca este impresionante agujero de cuatrocientos metros de profundidad y dos kilómetros de diámetro y así promover el turismo a la ciudad de Cerro de Pasco y la codicia confesó al mundo que eres la provincia ciudad real caminatas con lluvia ácida deporte extremo dos veces al día con las explosiones de las once de la mañana y las tres de la tarde experiencia visual única montañas artificiales más atractivas que las naturales yo ya voté ahora debes votar tú a través de la página oficial de mi Cerro de Pasco participa y prepárate para hacer historia Cerro de Pasco la minería que tú quieres con el apoyo de la empresa minera el Perú avanza luego de haber visto la presentación del caso pasemos a la casuística número 3 a partir de lo descrito se puede inferir que el propósito del proyecto la última reina de Elizabeth Nino Cornejo es a llamar la atención por medio de la ironía sobre cómo la contaminación ambiental se ha venido se ha convertido en algo cotidiano e inclusive característico de Cerro de Pasco alternativa b llamar la atención sobre la belleza de la mujer de Cerro de Pasco que es más grande que la contaminación ambiental de la región o que cualquier otra adversidad alternativa c resaltar la belleza paisajística de Cerro de Pasco que conserva a pesar de la contaminación causada por la minería y así incentivar el turismo en la zona bueno habíamos visto en el video que está promocionando pues la última reina la visita a su ciudad para realizar el deporte extremo bajo la lluvia ácida usted iría a hacer una caminata debajo de la lluvia ácida también te dice que puedes hacer tu deporte acompañado de las explosiones de las once y las tres de la tarde que son unas explosiones que hacen las mineras justamente en sus en su zona que tienen de extracción usted estaría ahí haciendo su caminato corriendo haciendo deporte extremo con esas explosiones al costado bueno qué es lo que quiere entonces cuál es el propósito que tiene el proyecto de esta artista Elizabeth Cornejo que sea llamar la atención por medio de la ironía sobre cómo la contaminación ambiental se ha convertido en algo cotidiano e inclusive característico de Cerro de Pasco o llamar la atención sobre la belleza de la mujer de Cerro de Pasco porque la mujer de Cerro de Pasco es mucho más bella y su belleza es mucho más grande que la contaminación ambiental que sucede su región o que cualquier otra adversidad o lo que quiere el artista es resaltar la belleza del paisaje que gracias a este forado de contaminación por la minera se ha convertido pues en Cerro de Pasco quiero resaltar la belleza del paisaje que ahora ha quedado a pesar de la contaminación minera y de esta manera incentivar el turismo para que la gente vaya a correr bajo la lluvia ácida y vaya a ser el deporte extremo con las explosiones de las 11 y las 3 de la tarde ¿qué creen ustedes colegas? ¿cuál de estas 3 será la intención que tiene la artista? Vea Para eso vamos a recordar qué es el pensamiento crítico Delincuencia hambre odio xenofobia falta de comunicación desinterés los problemas que como sociedad enfrentamos son muchos y muy diversos y observando su entorno ustedes pueden identificar varios de ellos ese es el primer paso para desarrollar el pensamiento crítico ya que la invitación es justamente a ocupar esta habilidad para resolver los problemas que nos rodean la habilidad de pensar críticamente consiste en aprender las estructuras del pensar para pensar de mejor manera este es un aprender con hacha intermedia es una invitación a tomar y hacerse de las estructuras del pensar esta habilidad conlleva múltiples aplicaciones pues una vez que nos damos cuenta del fenómeno del pensar podemos juzgar con mayor agudeza si es que una afirmación es verdadera o falsa indagar en las razones de por qué es verdadera o falsa y finalmente darle una aplicación práctica a esa verdad resolviendo todo tipo de problemas sea para saber si debemos o no comprar un pan más para el desayuno o bien si debemos o no construir un aeropuerto el proceso de pensar será el mismo primero identificaremos la existencia de un problema luego indagamos soluciones para finalmente escoger aquella que tenga menos costos y más beneficios en la medida que reconocemos lo que hacemos para tomar una decisión entonces se hace más probable corregir nuestro pensamiento en caso de cometer algún error lo que haremos durante el curso será intentar encontrar los mejores argumentos para dar solución a cada uno de ellos en el camino surgirán distintas respuestas pues la reflexión quizás nos lleve a darnos cuenta de que lo que creíamos que era un problema quizás no lo es realmente o bien que frente a un mismo problema hay diferentes soluciones y deberemos entonces escoger la mejor de ellas este curso te invita a ir más allá de las habilidades básicas del percibir memorizar y repetir y convertir en un hábito la utilización de tus habilidades medias analizar comprender explicar para finalmente alcanzar las habilidades superiores cuestionar responder y proponer de esa forma el pensar críticamente es una invitación no solo a pensar sino que a repensar el mundo que te rodea ¿por qué creemos lo que creemos? ¿qué tan razonable es que existan profesiones que valen más que otras? ¿qué tan razonable es que no podamos votar hasta los 18 años pero podemos ir a la cárcel desde los 14? ¿por qué el precio del pan cambia cuando hay una guerra en Medio Oriente y qué puedo hacer al respecto? ¿tengo que tener hijos para ser feliz? ¿tengo que vivir en la capital y haber estudiado en el extranjero? ¿cuánto de eso lo pensé yo y cuánto de eso simplemente me lo dijeron? Zapereaudi amigos míos atrévanse a pensar por ustedes mismos analicemos entonces la casuística 3 como habíamos observado en el video lo que está haciendo el artista es utilizar justamente este pensamiento crítico ha visto un problema y está buscando una manera de buscar una solución y para eso ha analizado el problema y ahora está tratando de confrontar sus ideas para poder encontrar pues una alternativa adecuada repensarla y ver cómo hacer llegar al mundo esta verdadera que pues si bien la minería aporta al fisco no es responsable contamina el ambiente contamina la salud mata la tierra y deja muchos enfermos ¿qué hizo la artista? en principio ella utilizó el arte pero lo ha utilizado de esta forma sarcástica ¿para qué? a manera de protesta a partir de lo descrito se puede inferir que el propósito del proyecto de la última reina Isabel Clino Cornejo es de acuerdo a lo que nos plantea la casuística encontramos dentro de los conocimientos la competencia aprecia los desempeños el enfoque de área interdisciplinario así como multidisciplinario interdisciplinario porque este tema se puede abordar desde todas las áreas y disciplinas y es multicultural porque estamos viendo diferentes realidades y contextos estamos viendo que esto pertenece pues a una zona altoandina de nuestro país enfoque transversal tenemos el enfoque ambiental el bien común y el enfoque de derecho todos tenemos derecho a pues tener una vida saludable y que nuestra naturaleza pues sea respetada ¿cuál es el propósito que tiene el artista? justamente es llamar la atención pero de forma irónica y para eso ella como artista ha encontrado en el arte una buena forma para hacer reflexionar los problemas que está causando la contaminación en su comunidad en cuanto a los conocimientos disciplinares tenemos artes visuales la fotografía tenemos en cuanto a los conocimientos pedagógicos la teoría sociocultural la teoría constructivista y la teoría cognitivista pero aparte aquí de las artes visuales fotografía ella también hace uso pues de el video y de toda una trama por lo tanto también tiene parte del teatro en lo que ella está trabajando en esta propuesta analizamos la casuística número tres a partir de todo lo visto y del análisis que hemos realizado nos decía nuestro colega Arturo Feliciano Fabián que la respuesta era la alternativa A veamos tenemos la primera alternativa que nos dice llamar la atención por medio de la ironía sobre cómo la contaminación ambiental se ha convertido en algo cotidiano e inclusive característico de Cerro de Pasco alternativa B llamar la atención sobre la belleza de la mujer de Cerro de Pasco que es más grande que la contaminación ambiental de la región o que cualquier otra adversidad a ver veamos aquí la contaminación es un grave problema porque se ha detectado que los niños en Cerro de Pasco tienen plomo en la sangre que será más importante la belleza de la mujer o ver el problema de la contaminación porque el agua que ellos beben es de color amarillento y pues los está matando en vida y la alternativa C resaltar la belleza paisajística de Cerro de Pasco que conserva a pesar de la contaminación causada por la minería y así incentivar el turismo cuando trabajamos el paisajismo pues trabajamos la parte natural con la parte urbana en este caso en la parte natural ahí no va a crecer nada debido a la contaminación por lo tanto el paisaje pues es un paisaje muerto incentivar el turismo esto va a ser ¿será viable? ¿quién va a querer ir a hacer una caminata bajo la lluvia ácida? o ir a hacer deporte extremo frente a las explosiones entonces hay que ver estos estos aspectos a la hora que analicemos nuestros casos y poder sacar la mejor conclusión por lo tanto luego del análisis vemos que el propósito de la artista como nos había dicho el colega Arturo es pues la letra A ella está llamando la atención por medio de la ironía a través del arte sobre este gran problema ambiental que es la contaminación vamos a continuar con el siguiente caso déjenme por favor salir de todos los borrones porque después no puedo continuar ¿cuál? ¿cuál de los siguientes términos es más adecuado para describir este proyecto de Elizabeth Nino Cornejo? Alternativa A paisajismo alternativa B activismo artístico alternativa C performance participativa ¿cuál de estos tres términos es el más apropiado para poder describir el proyecto del artista? vamos a revisar cada uno de ellos recordemos el paisajismo es el arte o proceso por el cual el hombre utiliza la naturaleza como herramienta para involucrar lo urbano con lo natural y así poder obtener espacios favorables que nos ayuden a controlar la contaminación y sobre todo que nos ayuden a tener una vida más sana limpia y desestresante y también obtener otros beneficios el activismo el activismo es la suma de activismo más arte nos da igual activismo con el significado de arte con un contenido social explícito entonces el activismo se dedica justamente a utilizar el arte para trabajar contenidos sociales el performance participativo el performance es una palabra inglesa que significa actuación la performance participativa es una performance de esas en las que piden la participación del público y vamos a ver qué es el performance en las que piden se va a dar un poco de la participación en las que piden se va a dar un poco de la participación y la participación El arte de performance es una forma de expresión libre y surge como una alternativa para manifestarse en el arte. Esta disciplina nace oficialmente en 1916. Casi 100 años, a la par que el movimiento dadaísta bajo el nombre del arte conceptual, el cual fue liderado en un principio por Trinstan Zara, uno de los fundadores de la corriente dada. El arte de performance es una muestra escénica, muchas veces con un importante factor de improvisación, en que la provocación o el asombro, así como el sentido de la estética, juegan un rol importante. Este medio artístico tuvo su auge durante los años 70. El performance es una materia completa. Es el arte en su máxima expresión. Un medio que salva conciencias por medio de la concientización, a través de situaciones hasta cierto punto absurdas o surrealistas, que despiertan otros estados mentales de la conciencia del espectador, y que están ligadas directamente a la sociedad en la que vivimos. El performance no se trata de convencer al espectador. El objetivo es obtener una reacción. No importa en qué escala se encuentre la reacción, ya sea positiva o negativa, esa debe existir por naturaleza. El concepto le da la dirección a la interpretación y entendimiento del espectador frente a la obra. Todo según lo que desee expresar el exponente. Pero esto no importa, el espectador siempre le da su propia interpretación al arte. ¡Gracias! 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 Bueno, entonces hemos visto que el performant es parte del arte escénico, parte del arte conceptual. Cuando pide la participación o performance participativo necesita la participación externa de otras personas, del público en este caso, tiene mucha cantidad de impro, no cuenta con un guión estrictamente formado para su realización. Entonces, luego de haber visto sobre el performant, haber visto los conceptos del paisajismo, de activismo artístico y pues del performant participativo, nos podemos dar cuenta que la respuesta correcta es la letra B, activismo artístico. No puede ser paisajismo porque justamente el paisajismo trabaja tanto la parte urbana con la naturaleza. En el caso de Cerro de Pasco, pues la contaminación es tanta de que la parte paisajística no hay la parte natural para poder hacer esa fusión. Y en cuanto al performant participativo, tampoco podría ser porque en este caso la artista tiene un guión propio, no intervienen personas del público en ese momento, no hay impros, todo tiene una estructura. Pasamos a los elementos y principios organizativos de los lenguajes artísticos. Pasamos a los elementos y vamos a continuar con artes visuales. Recordemos que los elementos de las artes visuales son el punto, la línea, el color, la forma, la textura y la perspectiva. Vamos a ver el siguiente caso que nos dice los colores secundarios se obtienen al mezclar dos colores primarios en proporciones iguales. ¿Cuál de los siguientes es un color secundario? Letra A, celeste. Letra B, marrón. Letra C, violeta. ¿Cuál de estos tres colores son el color secundario de acuerdo a la casuística número 5? Vamos a refrescar un poco nuestras ideas y conceptos que tenemos sobre la teoría del color. ¡A preferencia! ¡A preferencia! ¡A preferencia! ¡A preferencia! ¡Gracias! 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 Hemos visto entonces este pequeño video sobre la teoría del color y tenemos aquí el círculo cromático. Y vemos que de acuerdo al modelo tradicional R y B tenemos como colores primarios el amarillo, el rojo y el azul. Y que la suma de dos colores primarios como el amarillo y el rojo te va a dar un color secundario como es el naranja. La suma del amarillo con el azul te va a dar un color secundario como es el verde. Y la suma del amarillo, disculpen, del rojo con el azul te va a dar un secundario violeta. Ahora, la suma de un secundario más un primario que está dentro de su misma composición te va a dar un color terciario. Tenemos el naranja más amarillo me va a dar un amarillo-naranja. Y si a este naranja le coloco el otro primario que tenía, me va a dar un rojo-naranja. Tenemos el color verde. Si al color verde le agrego amarillo, me va a dar un amarillo-verdoso. Si a este verde le agrego azul, me va a dar un azul-verdoso. Tenemos el violeta. Si al violeta yo le agrego más rojo, me va a dar un lila. Y si yo le agrego más azul, me va a dar un azul-violeta. Aquí tenemos entonces las combinaciones de dos primarios, me da igual un secundario. Por lo tanto, los secundarios son el verde, el naranja y el violeta. Nos dice Tomás que la respuesta es violeta, al igual que Ever, nos dice también que la respuesta es la letra C. Regresando entonces al caso, nos dice los colores secundarios, se obtienen al mezclar dos colores primarios en porciones iguales. ¿Cuál de los siguientes es un color secundario? El celeste, no. El marrón, tampoco. El violeta, correcto, ¿verdad? ¿Qué es el celeste? Pues es un color degradado de la mezcla del azul más el blanco. ¿Y qué es el marrón? Pues es un color neutro que puede neutralizarse a través de la mezcla de los tres colores primarios. Si yo combino el rojo, el amarillo y el azul, por neutralización se va a volver marrón o medio negruzco, de acuerdo a la carga de color que le haya echado. Y también si mezclo dos colores complementarios voy a obtener, puede ser marrón o marrón negruzco, ¿verdad? Freddy también nos decía que la respuesta era la letra C. Correcto. Ahora sí, pasemos a revisar el siguiente caso, casuística número 6. Seguimos en artes visuales. Los colores complementarios se encuentran en una posición opuesta dentro del círculo cromático. Se obtienen, por ejemplo, mediante la contraposición de un color primario con un color secundario, formado por los otros dos primarios. ¿Cuál de los siguientes pares de colores son complementarios? Letra A. Azul y anaranjado. Letra B. Negro y blanco. Y letra C. Rojo y violeta. ¿Cuál de estas alternativas se refiere al color complementario? ¿Qué dicen ustedes, colegas? ¿Será la A, la B o la C? A ver, ¿qué tenemos aquí en el chat? Me dice Arturo que es la letra B. Vamos a ver entonces. ¿Me permite un minutito, por favor? Voy a conectar la PC a la electricidad. Regresamos entonces a la casuística. Y vamos a analizar el círculo cromático que habíamos visto anteriormente. Nos dice que los colores complementarios están en contraposición entre el color primario y el color secundario. Y aquí veo que en contraposición al rojo tengo al verde, en contraposición al naranja tengo el azul, y en contraposición al amarillo tengo al violeta. Y lo podemos observar mucho mejor en esta figura. Contrario al amarillo, el violeta. Contrario al azul, el naranja. Y contrario al rojo, el verde. ¿Por qué son complementarios? Si recordamos, el naranja me salió de combinar el amarillo con el rojo. ¿Qué color no ha participado en formar naranja? Pues fue el azul. Por lo tanto, está contrapuesto siendo su complementario. Naranja complementario del azul y viceversa. Azul complementario del naranja. Lo mismo me pasa en el color verde. ¿Cómo obtuve el color verde? De mezclar el color primario amarillo con el color primario azul. Resultado, verde. ¿Quién no participó de los colores primarios? Pues no participó el color rojo. Entonces está en contraposición y es su complementario. Luego tenemos el color violeta. ¿Cómo me salió el color violeta? También mezclando los colores primarios azul y el color primario rojo. ¿Quién no participó? El color amarillo. Entonces está en contraposición a violeta y es su complementario. Regresando a la casuística número seis, tenemos que los colores complementarios se encuentran en una posición opuesta dentro del círculo cromático, como ya lo hemos revisado. Se obtienen, por ejemplo, mediante la contraposición de un color primario con un color secundario formado por los otros dos primarios. ¿Cuál de los siguientes pares de colores son complementarios? Y nos presenta la alternativa A, azul y anaranjado. Alternativa B, el negro y el blanco. Y finalmente la alternativa C, rojo y violeta. Y como nos había dicho nuestro colega Arturo, a ver, nos había dicho Arturo que era la letra B y nuestro colega Eber, que era la letra B, pues la respuesta correcta es la letra A. El color, los colores complementarios tenemos aquí azul y anaranjado. Negro y blanco son considerados colores neutros. Rojo y violeta, si yo hiciera una mezcla de estos, tendría un color tercial. El rojo es un primario y el violeta es un color secundario. Veamos, confirmemos la respuesta azul y anaranjado. Regresemos al círculo cromático y podemos observar aquí. En contraposición al azul está el naranja. Naranja, ¿cómo me salió? De mezclar el amarillo con el rojo. ¿Quién no participó? El azul. Entonces, este que no ha participado en el color secundario es su complemento, ¿correcto? Si hay alguna duda, alguna pregunta, por favor, me la pueden hacer llegar a través del chat. ¿Quién será entonces el complemento del rojo? Si no es el violeta. ¿Quién será el complemento del rojo? ¿Qué color secundario será el complemento del rojo? Recordemos que colores secundarios tenemos el anaranjado, el violeta y el verde. ¿Cuál de estos dos? Ya hemos visto que el azul y el anaranjado son complementarios. Ahora, en el rojo, ¿quién será su complemento? ¿Qué color secundario? Correcto, es el verde. ¿Y del amarillo, quién es su complemento? Del color básico amarillo, ¿qué secundario será su complemento entonces? Correcto, Arturo, es el violeta. Muy bien, ahora sí, pasamos entonces a la casuística número 7. Lea la siguiente situación y responda a las preguntas 58, 59 y 60. Por medio de su trabajo, el artista colombiano Nadine Ospina, 1960, ha logrado generar una serie de reflexiones sobre las identidades culturales y la globalización. El artista retoma elementos cotidianos de la cultura occidental actual y los funde con manifestaciones artísticas precolombinas, creando piezas llenas de humor y de carácter reflexivo frente a la identidad. A continuación, se presenta una de sus esculturas en piedras en las que se muestra a Mickey Mouse, personaje de Disney, como si fuera un descubrimiento arqueológico. Los estudiantes y el docente de arte y cultura asisten a una exposición en la que se muestran diversas obras, entre ellas esta pieza de Nadine Ospina. Bien, veamos aquí el caso. Vamos a ver, esta es la introducción al caso. Nadine Ospina, lo que desea generar son reflexiones. Reflexiones sobre identidades culturales y la globalización. Para esto, él ha tomado elementos de la cultura occidental actual con manifestaciones artísticas precolombinas. Al hacer esta sumatoria, tiene una fusión. ¿Cuál ha sido el resultado? Pues, ha sido su resultado crear esculturas en piedras llenas de humor, con un carácter reflexivo sobre la identidad. Para que éstas parezcan o simulen un descubrimiento arqueológico. Bien, ahora sí, luego de haber visto un poquito el caso, con un poco más de detalle, pasemos entonces a ver los casos. Casoística 7. ¿Qué término es adecuado para describir esta pieza de Nadine Ospina? ¿Copiar arte urbano o apropiación? ¿Cuál de estos tres términos define el trabajo de Nadine Ospina? Veamos. ¿Qué es el copiar? O a veces llamado electrografía. Es una modalidad artística dentro de la disciplina del grabado. que se inicia en los años 60 y consiste en la producción de obra gráfica seriada o única a partir de la reproducción fotográfica, de la fotocopia. Entonces, el copiar se trabaja a partir de fotocopias y el trabajo de Ospina es un escultor en piedra. Por lo tanto, ya vemos que no coincide con esta descripción. Siguiente. Siguiente. En términos artísticos y con origen en la fotografía, la apropiación es una directa multiplicación, copia o incorporación de una imagen por otro artista, quien representa dentro de un contexto diferente, alterando completamente su significado y cuestionando los conceptos de originalidad y autenticidad. Entonces, en la apropiación, yo cojo una obra o una imagen de otro artista, de un contexto determinado, lo traslado a mi contexto, alterándolo completamente. Y aquí tenemos pues a la Mona Lisa, tenemos a la Yoconda de Leonardo da Vinci, y aquí la tenemos como Blancanieves, y aquí la tenemos pues como una de las estatuas que están en Egipto. Bien. Vemos entonces que esto significa pues la apropiación. El segundo artista tomó la obra de la Mona Lisa y la convirtió ahora en Blancanieves. ¿Qué se ha quedado de la Mona Lisa? Pues se ha quedado el fondo, la cara, el cuello, pero le cambió los brazos, le puso una manzana, le puso un listón, le cambió el vestuario. Y aquí está pues con la figura de Tutankamón, que ya le ha puesto toda la parte decorativa del faraó. ¿Y qué será la siguiente? A ver, ¿cuál era la siguiente alternativa? El arte urbano. Hola, soy Adriana Gómez, directora de ArtLatino.com, y en un minuto te lo cuento. El arte urbano hace referencia a todo el arte de la calle y es regularmente una práctica ilegal, también conocida como street art. Se muestra rebelde y opuesto a posturas capitalistas y de grandes instituciones. Tratan de provocarnos para entender y reflexionar de una forma divertida, en algunos casos, si el gobierno perjudica a la sociedad o al medio ambiente. Algunas de las técnicas usadas en el arte urbano son los aerosoles, las plantillas, los lienzos, técnicas como el dripping, el collage, stickers, entre otros. Banksy, por ejemplo, es uno de los artistas que representa el alma de lo urbano. Mientras su nombre se mantiene en la clandestinidad, sus obras son reconocidas en todo el mundo. Pero espera, en Latinoamérica también tenemos artistas increíbles como Apitatán, Leodania, Sanner, Seroquer, Milu Koresh y Dasik. Unos le llaman vandalismo y otros lo consideran un derecho de expresión que representa la protesta social a través de las artes. Ahora te invito a que conozcas la Exfábrica de Harina, un foro cultural urbano en la Ciudad de México que exhibe la obra de Manolo Garibay, artista mexicano y artista latino. También te invito a que veas esta exposición y que te suscribas a nuestro canal. Bien, aquí tenemos otras imágenes de la apropiación. Aquí tenemos la obra de Rafael Sencio y reinterpretada por Eduardo Moneto. La obra de Velázquez, reinterpretada por Pablo Picasso. La obra de Van Gogh, reinterpretada por David Hockney. La obra de Leonardo da Vinci, reinterpretada por Fernando Botero. Y la obra de Elías García Martínez, reinterpretada por la señora Celia. Consiste en la recontextualización de la imagen o del objeto. Es decir, el artista se apropia de un elemento que ya existe a nivel histórico y lo trae hoy a su creación y ya sea que lo traiga tal cual o le cambie algunos elementos o retome solamente algunos elementos y genera a partir de él una nueva obra. Una obra completamente nueva que de alguna manera la hace suya. Fue muy importante porque había un poco de juzgar al movimiento comercial de difusión de medios de comunicación. Y bueno, a partir de eso, del desplazamiento y la sustitución de estos elementos en esta obra nueva, se replantea y se hace una crítica basada en los elementos del poder del pasado, de la resistencia al poder de comunicación. Esto genera mucha crítica, se cuestionan muchas cosas sobre el artista. Se cuestiona la genialidad, la originalidad, la autoridad de la obra. Pero en realidad tenemos que entender este movimiento o a partir de este movimiento, porque seguimos apropiándonos de muchas cosas, a partir de lo que necesitaba el artista en ese momento, a partir de lo que se estaba criticando en ese momento, a partir de ese movimiento que trataba de hacer una revolución de imágenes y finalmente al día de hoy, pues tenemos un bombardeo de imágenes que nos aturan y es muy difícil inventar el hilo negro. Entonces nos apropiamos de todo, nos apropiamos de movimientos, nos apropiamos de colores, de imágenes y finalmente el sentido de la apropiación es generar y recontextualizar la obra y hacer algo nuevo, algo propio y algo original. Gracias. 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 Revisaremos ahora la casuística número 8. ¿Qué grupo de preguntas es más apropiado para que el docente inicie el análisis de esta obra con los estudiantes durante la visita a la exposición? A. ¿Qué mensaje nos ha intentado transmitir el autor en su obra? ¿Por qué utiliza técnicas tradicionales para representar personajes contemporáneos? ¿Es un tipo de crítica a la sociedad del consumo? A. ¿Qué elementos precolombinos se pueden apreciar en esta obra? ¿Cómo se combinan estos elementos de la cultura contemporánea? ¿Qué tiene que ver esta obra con la globalización? A. Alternativa C. ¿Qué destaca más en esta obra? ¿Quién es el personaje retratado? ¿A qué época pertenece? ¿Qué les recuerda la técnica utilizada? ¿A qué otras obras que conocen se parecen? A. Alternativa C. Veamos aquí. Nos dicen cuál de este grupo de preguntas es el más apropiado. ¿Para qué? ¿Qué desea hacer el docente? Desea analizar la obra. Entonces, para hacer el análisis de esta obra nos dan tres alternativas. ¿Cuál será la más apropiada? Preguntar sobre el mensaje de la obra. ¿Cuál es la técnica utilizada? ¿Cuál es la crítica? O preguntar, ¿cuáles son los elementos precolombinos? ¿Cuáles son los elementos de la cultura contemporánea? ¿Y qué tiene que ver con la globalización? O preguntar, ¿qué es lo que más destaca en esta obra? ¿Cómo se llama el personaje? ¿La época a la que pertenece? ¿A qué les recuerda? ¿Qué técnica recuerdan? Y, ¿a qué otras obras que conocen los estudiantes tiene parecido? Luego de este grupo de preguntas, el docente debe de seleccionar la más precisa. Veamos ahora sí cuál será y por qué. ¿Te ha pasado que no entiendes una obra de arte o incluso no sabes por qué se considera arte y si realmente lo es? En el siguiente video te mostraremos obras audiovisuales, dándole importancia a su relación con el contexto para comprender y analizar de manera efectiva, como un aprendizaje importante en la asignatura. Para contextualizar, el arte audiovisual mezcla lo visual con lo auditivo, es decir, requiere ambos sentidos. Pueden ser complementarios o de apoyo el uno al otro. Lo más conocido en arte audiovisual es el cine, incluyendo cortometrajes y documentales y los videoclips de música. El complemento de estas dos ramas artísticas nos ayuda a generar más emociones, sensaciones y sentimientos e incluso ayuda a la interpretación que el espectador le dé a la obra. Imagina ir al cine y ver una película sin audio o escucharla sin imágenes. Se perdería completamente el sentido de la trama, ya que están hechas para ser percibidas por ambos sentidos. Ahora explicaremos la importancia de la contextualización de la obra para su comprensión. Por ejemplo, frente a la película ganadora del Oscar Parasite, que refleja la vida en Corea, han surgido muchas explicaciones. De este modo, se alude a las referencias propias de la cultura. Es en esto que reside la importancia de conocer y comprender el contexto de la obra, ya sea geográfico, cultural, histórico, entre otros. Para ejemplificar, te daremos pasos metodológicos a seguir y te mostraremos referentes para analizar. Hay muchas formas de analizar obras de arte, pero trabajaremos con dos, la intuitiva y la reflexiva. La primera se trata de una apreciación subjetiva, definiendo lo que a ti como individuo te parece, lo que sientes o qué emociones te provoca. Esta forma es más compleja de comunicar, pero nos sirve para apreciar la obra por su interacción con el espectador, que en este caso eres tú. Puedes dar una apreciación estética apreciando composiciones, formas, colores, etc. La segunda, reflexiva, requiere un poco más de práctica y habilidades, las que son importantes de desarrollar para hacer un análisis más profundo. Se diferencia principalmente de la primera al ser objetiva, sin realizar prejuicios, como por ejemplo cuando dices que una obra es fea. La idea es ser más racional y aplicar todos tus conocimientos artísticos, tratando de explicar la intención del autor de la obra a través de una indagación, por ejemplo, de los símbolos que pudieran estar aplicados, y además relacionar directamente con el contexto de la obra, si es que está explícito. Analicemos juntos los siguientes referentes. Un ejemplo del inicio del arte contemporáneo es el controversial cortometraje de Salvador Dalí y Luis Buñuel, El perro andaluz. ¿Lo has visto? Te invitamos a revisar el siguiente link si no lo has visto. ¿Qué te parece? Primero piensa en qué te provoca la obra, qué sensaciones y emociones trae a tu mente. No hay respuestas correctas o incorrectas para este análisis intuitivo, pero sí podemos ayudarte en lo reflexivo. Para esto debemos comentarte que esta obra, según los mismos autores, carece de sentido, no hay racionalidad ni lógica, pero hay que comprender, en este caso, el contexto artístico, el movimiento surrealista, el cual se centra en el inconsciente, lo cual genera temáticas oníricas, es decir, de los sueños. Así que estos autores tomaron textualmente el sentido del movimiento y plasmaron en la pantalla sus propios inconscientes, sus sueños, o más bien, pesadillas. Sabiendo esto, ¿qué podrías deducir más allá de la obra para realizar un análisis? Aquí podemos trabajar directamente con tus conocimientos de la asignatura de lenguaje e historia para aportar al contexto y el significado de cada símbolo, porque aunque la intención de los autores quiere anular un significado, aún podemos trabajar con la simbología o semiótica para realizar el análisis. ¿Qué mostrarías en una obra si te basaras en tus sueños? ¿Crees que deberías presentar un contexto para ser comprendida? Te mostramos un segundo ejemplo para que apliquen los mismos consejos que te dimos en el video anterior. El ejemplo nacional es la obra premiada Historia de un oso. Si no la has visto, te invitamos a verla en el siguiente link. Primero aplica el análisis intuitivo y luego el reflexivo. ¿Qué sensación te provoca? ¿Qué crees que significa la metáfora de esta obra de arte audiovisual? Primero piensa en las respuestas. Si es necesario, dale pausa al video. Si ya estás listo, te volvemos a recordar que no hay respuestas correctas o incorrectas, pero debes dar justificaciones para cada comentario. En este cortometraje, la trama es mucho más comprensible sabiendo la historia de vida del director Gabriel Osorio como nieto de un exiliado en la dictadura. El contexto histórico, social y político de nuestro país ayuda a comprender la metáfora de la obra. ¿Puede ser comprensible para todos los países? ¿Crees que la temática de la separación familiar y o el exilio es aplicable en cualquier lugar del mundo? Con estos conceptos y referentes, ahora tienes más herramientas para analizar y comprender obras audiovisuales. Recuerda, uno, hablamos de dos formas de análisis, intuitiva y reflexiva. Y dos, hay tipos de contextos, históricos, sociales, políticos. Investiga en contextos de las obras para realizar un análisis más completo. Te invitamos a investigar a más artistas y averiguar cómo el contexto influye en la obra. Todo esto te facilitará para realizar opiniones sobre otras obras y además, para la creación de las tuyas. Bien, regresando entonces a la casística, vamos a hacer el análisis. ¿Qué desea hacer el docente? Pues desea analizar con los estudiantes la obra de las esculturas en piedra de Mickey Mouse elaboradas por Nadine Ospina. ¿Cómo lo pretende hacer? ¿Cómo pretende hacer este análisis? A través de un grupo de preguntas que permitan describir, en principio, las características de la obra. Y en segundo lugar, reflexionar sobre el contexto y o época a la que pertenece. O sea, vamos a tener que hacer dos tipos de trabajo con nuestros estudiantes, el intuitivo y el reflexivo. Y en el reflexivo, pues abarca justamente el contexto, sea este histórico, sea social o político. Nos dice el caso, ¿qué grupo de preguntas es más apropiado? Queremos el más apropiado. Para que el docente inicie el análisis, queremos hacer el análisis de esta obra con los estudiantes durante la visita a la exposición. Dentro de los conocimientos curriculares tenemos la competencia aprecia, los desempeños percibe, contextualiza y reflexiona, los enfoques de área interdisciplinario y multicultural, los enfoques transversales intercultural, el propósito, análisis crítico. En cuanto a los conocimientos disciplinares, artes visuales, la escultura, en cuanto a los conocimientos pedagógicos, teoría del aprendizaje significativo. Queremos hacer el rescate de este tipo de conocimientos. ¿Cuáles son sus conocimientos previos que ellos tienen sobre el contexto para hacer la segunda parte, el andamiaje? Y ellos van a utilizar también mucho su imaginación por la parte simbólica que representa esta escultura. Regresando entonces a la casuística para ver sus respuestas, tenemos que un grupo, que grupo de preguntas es más apropiado para que el docente inicie el análisis de esta obra con los estudiantes durante la visita a la exposición. Teníamos la alternativa A. ¿Qué mensaje nos ha intentado transmitir el autor en su obra? ¿Por qué utiliza técnicas tradicionales para representar personajes contemporáneos? Es un tipo de crítica a la sociedad de consumo. Nos decía Tomás, que es la letra C, Freddy, que es la letra C, y Arturo, que es la letra A. Veamos. Alternativa B. ¿Qué elementos precolombinos se pueden apreciar en esta obra? ¿Cómo se combinan estos elementos de la cultura contemporánea? ¿Qué tiene que ver esta obra con la globalización? Si tenemos que hacer el análisis del contexto. Aquí nos habla sobre cuál es el mensaje en la alternativa A. ¿Cuál es el mensaje de la obra? En la alternativa B, ahí también nos habla de las técnicas. ¿Qué técnicas? Si los estudiantes están viendo esta obra por primera vez, ¿sabrán sobre técnicas? ¿Qué tipo de crítica a la sociedad del consumo? ¿Qué tiene que ver la sociedad consumista con una escultura de Mickey Mouse? Alternativa B. ¿Qué elementos precolombinos se pueden apreciar en esta obra? ¿Habían elementos precolombinos allí? ¿Habían iconografías en esta escultura precolombinos? ¿Cómo se combinan estos elementos precolombinos en la cultura contemporánea? ¿Qué tiene que ver esta obra con la globalización? ¿Qué saben los chicos sobre la globalización? ¿Hemos explicado qué es la globalización? La alternativa C. ¿Qué destaca más en esta obra? ¿Qué es lo más resaltante en la obra? ¿Quién es el personaje? ¿Los estudiantes pueden identificar el personaje a primera vista? ¿A qué época pertenecen? ¿Saben cuándo ha sido elaborada esta obra? ¿Qué les recuerda la técnica utilizada? ¿A quién me recuerda? Habíamos visto que al inicio hablaba justamente de la intención del artista. Se hablaba de que él quería, a través de sus esculturas, traer un poco al contexto contemporáneo la parte del arte precolombino, como si esto fuera un hallazgo de una escultura encontrada en una de las excavaciones arqueológicas, es lo que, la intención que él tenía. ¿A qué otras obras que reconocen se parece? Justamente debido a la intención, regresemos aquí para poderlo ver, cuando nos hicieron la presentación del caso, aquí, nos decían que el artista tenía como la intención que sus esculturas en piedras fueran vistas como un descubrimiento arqueológico. Esa era una de sus intenciones, y que él lo que quería trabajar era el carácter reflexivo frente a la identidad, pero a través del humor. ¿Y él hizo qué cosa? Hizo una fusión entre la cultura occidental, o sea, el hoy, y el arte precolombino de las esculturas de los antepasados. Pero aquí podemos observar, bien, acá hay ciertas iconografías. aquí tenemos iconografías en la obra, lo que le da ese aspecto supuestamente precolombino. Regresamos entonces a nuestra respuesta. La alternativa correcta, como nos decía nuestro colega Freddy, y nuestro colega Tomás, es la letra C. El grupo de preguntas más idóneas es la alternativa C. ¿Qué es lo que más destaca en esta obra? Es el personaje, porque es conocido. ¿Quién es el personaje? Pues Mickey Mouse. ¿A qué época pertenece? A la época contemporánea, es cultura occidental, norteamericana, pues Mickey Mouse es un personaje de Disney. ¿Qué les recuerda la técnica utilizada? Pues la escultura, ¿a qué otras obras que reconocen se parece? Se parece a una escultura precolombina de repente por la iconografía o por la intención que ha tenido el artista que ahí estaba descrito. Continuamos con el siguiente caso. Casística número nueve. Déjenme salir por favor, porque me obstruye cuando hago estos pequeños rayones. no me deja trabajar. Casística nueve. En la exposición, al lado de la pieza, se ubica un texto que describe la obra. A continuación, se presentan algunas frases extraídas de ese texto. ¿Cuál de las frases evidencia una reflexión contemporánea sobre la pieza de Nadine oscina? ¿Qué estamos buscando? Buscamos una reflexión, pero esta reflexión debe ser contemporánea. Alternativa A. El artista pone en tensión dos culturas distintas, la tradicional y la globalizada, mostrando una compleja forma híbrida. alternativa B. Haciendo uso de la técnica de escultura en piedra, el artista logra proporciones armoniosas entre las distintas partes de la obra. Y alternativa C. En la exposición, el artista hace uso de la iluminación sobre su obra para resaltar los contornos y potenciar su carácter expresivo. ¿Cuál de las dos tiene una reflexión contemporánea? ¿Cuál de las tres? ¿Cuál de las tres? Los tres enunciados tienen una reflexión contemporánea. La educación trabaja básicamente para dos objetivos. El primero es transmitir los conocimientos fundamentales sin los cuales no puede operar el pensamiento. El segundo es enseñar a pensar, a distinguir puntos de vista y ser capaces de sacar conclusiones de manera autónoma. En otras palabras, utilizar la información para obtener conocimientos nuevos, tomar decisiones y resolver problemas. Esto es lo que hace un pensador crítico. ¿Te has preguntado por qué seguimos memorizando información en las salas de clases cuando los conocimientos están en todas partes? En una economía cada vez más integrada y que exige trabajadores que puedan trabajar con el conocimiento más que retener, se hace necesario procesar y evaluar grandes volúmenes de información que hoy se encuentran disponibles a través de muchos canales. Se estima que a través de internet en unas pocas horas generamos la misma cantidad de información que creó el mundo desde la primera civilización hasta el 2003, aunque esto incluye información duplicada, información falsa e información no contrastada. Para enfrentar esto, el pensador crítico genera el conocimiento a partir del análisis de muchas fuentes de información, puntos de vista, argumentos y teorías, sin comprometerse inicialmente con ninguno. Una vez que los entiende, detecta cuáles son los más relevantes y saca sus propias conclusiones. Si quieres que tus estudiantes piensen, pregunta siempre ¿de qué habla cada perspectiva? ¿por qué algunos argumentos son más valiosos que otros? ¿qué conclusiones sacarías a la luz de la información disponible? Siéntalos en círculos y genera debate en torno a las temáticas que se exponen en cada asignatura. Un error típico que cometemos es recopilar información y presentarla sin ningún tratamiento. Esto se da en trabajos de investigación, en disertaciones e incluso en el diseño de las clases. Otro error es confundir el racionamiento con la expresión de preferencias. Opinar no es criticar simplemente por mostrar un punto de vista o por defender una idea preconcebida. Si impartes una disciplina humanista, recolecta todos los puntos de vista que puedas y ponlos en cuestión. Mientras más, mejor. Si enseñas ciencias, invítalos a desafiar las teorías existentes. No sabes si en el futuro uno de tus alumnos cambiará la manera en que vemos hacia el espacio. Entendemos el idioma o el cálculo. Un buen ejercicio es invitar de vez en cuando a tus alumnos a entender un problema complejo que ninguno de ellos podría comprender por sí solo y analizarlo en conjunto. Puede ser un reportaje especializado, un capítulo de economía o de política. Serán temas con los que volverán a tratar en su vida. No por nada, Finlandia tiene uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Los profesores privilegian el debate y el diálogo sobre traspaso de contenidos. No es una coincidencia porque los finlandeses están acostumbrados a conversar. Conocidos por el hábito de reunirse en termas frente a las bajas temperaturas hablan desde la contingencia hasta la planificación familiar. Cuando el pensador crítico cualquiera de tus estudiantes toma puntos de vista con responsabilidad, es decir, cuando sabe por qué los toman, también está desarrollando habilidades que le permitirán interactuar con otras culturas y convertirse en ciudadanos más comprometidos con el futuro. Para razonar efectivamente, el pensador crítico también debe dominar los procesos de inducción y deducción. Usas el pensamiento deductivo cuando pides a los estudiantes determinar la naturaleza de algo, basados en un conjunto de evidencias como concluir que eres el segundo hermano porque habías dicho que tenías un solo hermano mayor. El pensamiento crítico usa el pensamiento inductivo cuando crea una generalización a partir de un conjunto de hallazgos, como determinar que las hojas son verdes porque todas las del patio lo son. Es el método que usa las ciencias naturales y humanas para descubrir el mundo. Lo ideal es que en un trabajo ocupemos el análisis. Sin buenos profesores, pensadores críticos, capaces de enseñar a razonar y evaluar los aprendizajes, no se puede construir una buena clase. Recuerda que el éxito de la educación dependerá de la efectividad del profesor para enseñar al estudiante a pensar por sí mismo, una habilidad que perdurará por toda su vida. En definitiva, necesitamos un sistema educativo donde los alumnos no siempre estén de puestos por el profesor. No importa si no dicen lo que tú esperas escuchar. Bien, luego de haber visto este pequeño video sobre el pensador crítico, vamos a analizar la casuística 8. ¿Qué desea hacer el docente? Quiero que los estudiantes identifiquen el texto que muestre una reflexión contemporánea de la obra. Y nos dice que en la exposición al lado de la pieza se ubica un texto que describe la obra. A continuación se presentan algunas frases extraídas de ese texto. ¿Cuál de las frases evidencia una reflexión contemporánea sobre la pieza de Nadine Ospina? Dentro de los conocimientos curriculares tenemos la competencia aprecia desempeños percibe contextualiza y reflexiona reflexiona enfoques de área interdisciplinario multicultural enfoques transversales intercultural el propósito identificar una reflexión contemporánea de la obra escultórica conocimientos disciplinares artes visuales de escultura y en los conocimientos pedagógicos la teoría socioconstructivista del andamiaje y la teoría de la imaginación dando respuesta entonces a la casuística número nueve a ver Feliciano nos dice que la alternativa correcta es la letra veamos nos dice que en la exposición al lado de la pieza se ubica un texto que describe la obra a continuación se presentan algunas frases extraídas del texto ¿cuál de las frases evidencia una reflexión contemporánea tenemos aquí un ratito vamos a sacar esto está saliendo sin permiso no 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 alternativa a el artista pone en tensión dos esculturas distintas la tradicional y la globalizada mostrando una compleja forma híbrida alternativa b haciendo uso de la técnica de la escultura en piedra el artista logra proporciones armoniosas entre las distintas partes de la obra la alternativa b nos está hablando netamente de técnicas de la escultura en piedra entonces no habla sobre una reflexión contemporánea sino de la técnica que se ha utilizado en esta obra por lo tanto la alternativa b queda descartada alternativa c en la exposición el artista hace uso de la iluminación sobre la obra para resaltar los contornos y potenciar su carácter expresivo en la alternativa c nos está hablando sobre la iluminación la luz que tiene la la escultura para que se resalten sus contornos y su carácter expresivo tampoco nos está hablando sobre una reflexión contemporánea por lo tanto la alternativa c es incorrecta en cambio la alternativa a nos dice que pone en pensión dos culturas tanto la cultura occidental como el arte precolombiano nos habla sobre culturas tradicionales y globalizadas mostrando una compleja forma híbrida porque recuerden que lo que ha hecho el artista es una ha ha hecho una un ha fundido ¿verdad? dos culturas ha hecho una fusión entonces la respuesta correcta es la alternativa a por lo tanto Arturo está en lo cierto continuamos con las casuísticas y vamos a en este caso hablar sobre las características de las manifestaciones artísticas y culturales en diferentes regiones del Perú para eso vamos a abordar desde las artes visuales hasta la música casuística número diez ¿en qué danza peruana generalmente se utiliza guitarra el arpa y la tincha alternativa a ¿será en el festejo? alternativa b santiago danza santiago y alternativa c danza marinera mini ¿en cuál de estas tres se utilizará guitarra arpa y tincha? nos dice freddy que es la alternativa b veamos por qué y aquí tenemos ¿cómo se llama esta danza estimados colegas? frente a qué danza estamos aquí de acuerdo a la imagen ¿qué danza es? ¿me reconocen? festejo correcto estamos frente al festejo y el festejo utiliza las tumbas utiliza las congas la cajita utiliza el cajón y utiliza la guitarra no tiene arpa no tiene tiña por lo tanto la el festejo queda descartado no es la danza del festejo aquí ¿cómo se llama esta danza colegas? mucha alegría mucha algarabía es una danza de la parte andina ajá estamos justamente con Santiago aquí tenemos la danza de Santiago y ¿qué tenemos? tenemos saxos por aquí tenemos el arpa ya encontramos uno de los instrumentos de los tres instrumentos que nos mencionaba el caso y esta danza ¿cómo se llama esta danza colegas? muy elegante ella marinera ¿de qué tipo? porque marinera hay un hay un montón hay marinera norteña marinera yacuchana marinera que se baila miren la marinera esta marinera es característica porque se baila con sus taquitos y con su vestidito de este tipo estamos frente a una marinera limina que interviene en esta marinera ajá marinera de la costa tenemos aquí un cajón tenemos una guitarra bueno y podemos tener algunos instrumentos de viento pero no tenemos arpa por lo tanto la marinera limeña tampoco es la respuesta respuesta correcta ¿en qué danza peruana generalmente se utiliza la guitarra el arpa y la tinja? ya vimos que en el festejo no es tampoco lo es en la marinera limeña por lo tanto la respuesta correcta es el Santiago como nos había dicho nuestro compañero a ver Freddy Freddy nos había dicho que era en el Santiago Tomás me había hablado de la tunelitada pero aquí solo yo tengo tres alternativas festejo Santiago y marinera Arturo también nos había dicho que era el Santiago sigamos con el siguiente caso lea la siguiente descripción y responda vamos a ver la descripción disculpen tengo que salir de estos garapatitos es muy interesante para poder hacer el análisis pero después no me deja trabajar durante el siglo XIX el pintor costumbrista Pancho Fierro 1807 a 1879 representó en sus acuarelas la realidad limeña de aquel entonces a continuación se muestra una de sus acuarelas que representa una danza afro peruana qué danza está representada en la acuarela alternativa A atajo de negritos alternativa B son de los diablos y alternativa C zapateo trioy aquí tenemos tres imágenes la primera ¿a qué corresponde colegas? la primera será atajo de negritos zapateo o son de los diablos ajá atajo de negritos correcto la segunda está aquí corresponde la segunda nos dice Freddy son de los diablos diablada y la tercera donde suenan los taquitos del zapato el zapateo criollo bien y hemos visto entonces las tres imágenes vamos entonces a ver la respuesta de la casuística 11 me habían dado por acá una respuesta me parece Freddy me había dicho que la respuesta era a ver por aquí Arturo me decía que la respuesta era la letra B son de los diablos me dice Freddy veamos me dice que durante el siglo 19 el pintor costumbrista Pancho Fierro 1807 a 1879 representó en sus acuarelas la realidad limeña de aquel entonces a continuación se muestra una de sus acuarelas donde representa esta danza y a cual de ellas pertenece habíamos visto ya las tres imágenes habíamos visto como era el atajo de negritos que no se parece en nada a la imagen habíamos visto también el son de los diablos donde vemos justamente ahí al danzante en primer lugar que tenía su máscara con sus cuernos y el zapateo criollo donde el bailarín está simplemente pues este sin ningún tipo de máscara de las trece que tenía máscaras y con forma diabólica justamente era son de los diablos y es la respuesta correcta entonces tenemos allí que la respuesta correcta es son de los diablos casuística número 12 después de mostrarles las acuarelas de Pancho Fierro a los estudiantes el docente de arte y cultura les enseña otra imagen de la misma danza pero ejecutada en la época actual para que las comparen y así conozcan la evolución de la danza en el tiempo ¿cuál de los siguientes grupos de preguntas es el más adecuado para iniciar el análisis de las imágenes con los estudiantes? Alternativa A ¿qué les llama más la atención de la imagen actual de la danza? ¿qué semejanzas y diferencias encuentran en el vestuario de ambas imágenes? y entre las máscaras utilizadas antiguamente y las actuales ¿qué instrumentos musicales se observan en cada imagen? Alternativa B ¿qué género de danza se visualiza en las imágenes? ¿cómo es la postura corporal de los bailarines en cada imagen? ¿cuál es el contexto histórico de la primera imagen? ¿cuál es el contexto histórico de la segunda imagen? ¿qué valor cultural tiene esta danza? Alternativa C ¿habían escuchado hablar de esta danza? ¿han visto bailar esta danza antes? ¿por qué el vestuario actual es diferente? ¿los personajes siguen llevando máscaras en la actualidad? ¿conocen el mensaje de la danza? ¿cuál de estas tres alternativas será la correcta? ¿qué desea hacer el docente? a ver veamos dice que después después de haber demostrado esa acuarela de Pancho Fierro a los estudiantes el docente de arte y cultura ¿qué hace? les enseña otra imagen pero esta imagen pertenece a la misma danza pero esta es ejecutada ahora como se baila ahora la danza del son de los diámos y ¿qué deben de hacer los estudiantes? deben de comparar para poder ver la evolución de la danza en el tiempo y para esto pues hay una serie de preguntas vamos a ver la danza de son de los diámos ya los diablos se van en silencio los antepasados vuelven de dormir nosotros los escuchamos los antepasados vuelven de dormir y ¡Gracias! 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 Bien, después de apreciar la danza del son de los diablos, vamos a recordar qué son los conocimientos previos. La clase se desarrolla a través de procesos comunicativos, por consiguiente corresponde prepararlos adecuadamente. En este proceso comunicativo, el profesor necesita habilidades, entendidas estas como competencias docentes o desempeños observables. que facilitan la adquisición de los objetivos de aprendizaje que deben alcanzar los estudiantes. No es suficiente tener dominio de contenidos. Se requiere habilidad para conducir los procesos de aprendizaje dentro y fuera del aula. En el proceso didáctico, una importante habilidad docente es relacionar los conocimientos nuevos de la clase con los que ya tienen los estudiantes. David Auswell fundamenta este principio que dio origen a la teoría del aprendizaje significativo, según la cual el aprendizaje tiene más sentido para el que aprende si él puede relacionarlo con conceptos, proposiciones o experiencias vividas. A esto se lo denomina subsusores, lo cual facilita el recuerdo y la comprensión del nuevo aprendizaje. Esta comprensión es el resultado de utilizar lo que existe en la estructura cognitiva del que aprende, la memoria, que le permite complementar, asociar, separar, establecer analogías y diferencias. A esto se lo denomina anclaje. ¿Qué puede relacionar el estudiante? Lo que se busca es que el nuevo aprendizaje tenga sentido porque hace clic con las representaciones mentales que tenemos las personas y que nos permite asociar rápidamente. De acuerdo a esta teoría, mientras menos asociaciones realiza el que aprende, menor será el grado de aprendizaje que logre. Lo cual se complica cuando se ve obligado a memorizar, porque lo planteado en las clases para el estudiante no tiene sentido. Corresponde entonces al profesor averiguar lo que el estudiante ya sabe y a partir de esto manejar el proceso de aprendizaje a base de estas relaciones semánticas o de significado. Se trata de descubrir qué subsusores tienen los estudiantes en su estructura cognitiva, que propicie la comprensión y la transferencia de significados a situaciones nuevas. Cada aprendizaje genera nuevas representaciones mentales, por lo que el proceso de aprendizaje se convierte en un proceso de dotación de repertorios que el estudiante requiere en su proceso de formación integral. El profesor podrá identificar los conocimientos previos de los estudiantes a través de Preguntas que estimulen el recuerdo Observación de imágenes para identificar elementos o relaciones Demostraciones sin instrucciones sobre cómo hacer Presentación de fórmulas para que las expliquen por deducción Presentación de problemas solicitando su solución sin procedimientos aprendidos Empleo de vocabulario técnico estableciendo analogías con su comprensión cotidiana Tratamiento de casos ya trabajados Para recordar estrategias aplicadas En el proceso didáctico de las clases, es necesario realizar actividades para conocer qué saben los estudiantes sobre lo que se enseñará. Si no hay esta relación, el aprendizaje no será significativo, no se comprenderá y probablemente se lo memorizará. Se olvidará pronto y se perderá inclusive la motivación para aprender. Bien, ahora sí vamos a proceder a realizar el análisis entonces de esta casística ¿Qué desea hacer el docente? Pues el docente va a recoger los saberes previos de los estudiantes ¿Y de qué manera lo va a hacer? ¿Qué es lo que quiere hacer? Va a contextualizar el vestuario de la danza de la época que había pintado el acuarelista Pancho Fierro En cuanto a los conocimientos curriculares, tenemos la competencia aprecia, enfoque diario interdisciplinario, multidisciplinario, enfoques transversales, intercultural, desempeño, percibe, contextualiza y reflexiona Y el propósito es justamente conocer la evolución de la danza en el tiempo En cuanto a los conocimientos disciplinares, artes visuales, las acuarelas y también la danza, evolución de la danza son de los diablos en el tiempo En cuanto a los conocimientos pedagógicos, teoría del aprendizaje significativo, conocimientos previos de Ausbe, la teoría socioconstructivista, el andamiaje propuesto por Vygotsky Y aquí tenemos la casuística que nos dice que después de mostrarle las acuarelas de Pancho Fierro a los estudiantes, el docente de arte y cultura pues enseña Enseña otra imagen de la misma danza, pero ejecutada en una época actual, nosotros la hemos visto a través de un video Para que los estudiantes puedan comparar cómo esta danza ha evolucionado en el tiempo Y como él desea recoger estos saberes previos, pues lo va a hacer a través de diferentes preguntas ¿Cuál de este grupo de preguntas es el más apropiado? ¿Qué les llama más la atención de la imagen actual de la danza? ¿Qué semejanzas y diferencias encuentra en el vestuario de ambas imágenes? Y entre las máscaras utilizadas antiguamente y actuales ¿Qué instrumentos musicales observa en cada imagen? Alternativa B ¿Qué género de danza se visualiza en las imágenes? ¿Cómo es la postura corporal de los bailarines en cada imagen? ¿Cuál es el contexto histórico de la primera imagen? ¿Cuál es el contexto histórico de la segunda imagen? ¿Qué valor cultural tienen estas danzas? Aquí recordemos que nosotros estamos frente a la reflexión intuitiva No reflexiva, porque nosotros queremos buscar recién los conocimientos previos Aquí no hay error Todo lo que digan los chicos, pues debemos de tomarlo bien Y reforzar aquellas ideas o completar las ideas que estén erróneas o estén parcialmente Entonces, no estamos frente todavía a ver el contexto histórico ¿Qué habían escuchado hablar de esta danza? ¿Han visto bailar esta danza antes? ¿Por qué el vestuario actual es diferente? ¿Los personajes siguen llevando máscaras en la actualidad? ¿Conocen el mensaje de la danza? A ver, tenemos aquí Que Tomás nos dice que la alternativa correcta es la letra C Arturo también nos dice que la alternativa correcta en esta casuística es la letra C Déjenme salir por favor de los rayoncitos que me dificultan el trabajo ¿Qué? Estábamos en esta parte Y habíamos visto que la alternativa B no era correcta Puesto que no estamos todavía frente a un análisis reflexivo Estamos frente a un análisis intuitivo Ya que estamos buscando saberes previos Por lo tanto, nos quedaría la alternativa A y la alternativa C Nos había dicho nuestro colega Arturo Que la respuesta correcta es la alternativa C Mientras Freddy nos dice que la respuesta correcta es la letra A Ahora sí veamos ¿Qué nos dice la alternativa C? ¿Habían escuchado hablar de esta danza? ¿Han visto bailar esta danza antes? ¿Por qué el vestuario actual es diferente? ¿Los personajes siguen llevando máscaras en la actualidad? ¿Conocen el mensaje de la danza? Miren, la primera pregunta íbamos bien Si ellos habían escuchado hablar de la danza Aunque es bastante vale ¿Han visto bailar esta danza antes? Pueden haberla visto como no ¿Por qué el vestuario actual es diferente? Y aquí vamos a regresar a la imagen que habíamos visto acá Miren esta imagen de Son de los Diablos Y veamos la imagen que teníamos acá Y podemos ver que el vestuario es Como lo indican, es diferente Miren el tipo de máscara Ahí vienen plumas Sin embargo, en esta otra representación Ya la cara se ve mucho más grande Se ve un negro Se ven los cuernos Pero ya no están las plumas En cuanto a la forma del pantalón Todavía sigue siendo similar Aunque ahora tiene una capa Esto es lo que vemos en la actualidad Y lo hemos visto también en la danza del griego Regresando a nuestra casuística Habíamos visto aquí que los personajes siguen llevando máscaras Esta pregunta ya no va Esta pregunta es lo que malogra el grupo Porque en ambas imágenes se veía que estaban llevando máscaras Tanto en la nueva como en la antigua Por lo tanto, esta parte, esta pregunta Desmerece ya la respuesta Así como también sobre el mensaje Porque si mi estudiante nunca ha visto Cómo se baila la danza Tampoco me puede hablar sobre el mensaje Porque aquí ya estaría siendo una parte reflexiva Por lo tanto, la alternativa C También queda descartada En la alternativa A tenemos ¿Qué le llama más la atención de la imagen actual de la danza? Entonces, frente a la comparación de ambas imágenes Ellos sí te pueden decir ¿Qué le llama la atención? También, al comparar ambas imágenes Pueden decirte En qué se parecen Y en qué se diferencian En cuanto al vestuario Entre las máscaras También te pueden decir Cómo eran las actuales Y cómo son las antiguas Porque están viendo ambas imágenes Así como los instrumentos que observan Vimos que en la imagen de Pancho Fierro Se ve un arpa Mientras que en el video que vimos No había un arpa en el escenario de los músicos O sea, lo han sacado de la danza Por lo tanto, la alternativa correcta Pues es la letra A Continuamos con las casuísticas Casuística siguiente Lea las siguientes situaciones y responda Casuística 13 Como parte de un festival de cine En la institución educativa Se ha proyectado la película europea Los Coristas Entusiasmado por la película Los estudiantes le solicitan Al docente de arte y cultura Que les enseñe a cantar en coro El docente ve en esto Una buena oportunidad Para planificar un proyecto En el cual la clase Experimentará y explorará El lenguaje de la música Los estudiantes De acuerdo al proyecto Que quiere presentar el docente Van a experimentar Y van a explorar Con el lenguaje De la música Al iniciar el proyecto El docente desea Activar y recoger Los saberes previos De los estudiantes Sobre técnicas de canto ¿Cuál de las siguientes actividades Es más apropiada para dicho fin? Entonces Me estoy diciendo que cuando ya empezó El proyecto El docente lo que quiere es hacer Dos cosas Lo primero Activar Y lo segundo Recoger ¿Qué cosa? Saberes previos ¿Pero sobre qué? Sobre técnicas de canto Si es que los chicos Conocen o no Alguna técnica de canto ¿Cuál de las siguientes actividades Es la más apropiada Para dicho fin? Alternativa A Solicitar a un voluntario Cantar una canción Frente a la clase Y preguntar a los estudiantes ¿Qué podría hacer su compañero Para cantar mejor E ir corrigiendo Las sugerencias de la clase En una lista en la pizarra? E ir recogiendo No corrigiendo E ir recogiendo Las sugerencias de la clase En una lista en la pizarra ¿Será esto adecuado? Pedirle a un estudiante Que cante frente a todos Y después de cantar Le dice Mira, ¿sabes qué? Has cantado mal Así que Estudiantes Deme ideas Sugerencias Para su compañero Para que él pueda mejorar Y comienza a hacer una lista En la pizarra ¿Será esto apropiado? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿verdad? Vamos a Pedir La susceptibilidad Del estudiante A muchos estudiantes Que son muy tímidos Y si Por ahí Ese estudiante tímido Me levantó la manita Y se le dio por cantar Y yo le voy a Dejar mal Ante todos Lo voy a ridiculizar Pues voy a ir Su autoestima Y este chico Pues desmoralizado Nunca más va a querer Hablar Ni en mi clase Ni en ninguna otra Tenemos que tener Mucho cuidado Con este aspecto Porque los chicos Son muy susceptibles Y sobre todo Tienen mucho miedo A enfrentar al público Y sobre todo Al ridículo Alternativa B Preguntar a los estudiantes Si les gusta cantar Si lo suelen hacer Y cuáles son Sus artistas favoritos Luego preguntarles Qué aspectos Creen que es necesario Tomar en cuenta Para poder cantar bien Mientras se toma nota De las ideas en la pesada Alternativa C Preguntar a los estudiantes Si han oído antes Sobre el uso Del diafragma En el canto Y cuál es su importancia Hacer preguntas similares Sobre la importancia Del control de la respiración Y el uso De los resonadores vocales E ir tomando nota De las ideas principales Recordemos nuevamente Nosotros debemos De saber Bien Cuando estamos Frente a un proceso Didáctico Qué tipo de Análisis Van a hacer los chicos Y qué tipo de preguntas Tenemos que hacer De acuerdo al proceso Al que nosotros Estamos enfrentando Vamos a hacer Un análisis reflexivo Con ellos O vamos a hacer Un análisis intuitivo Con ellos Frente a qué proceso Estamos Frente a recojo De saberes previos O estamos afianzando El aprendizaje En el desarrollo ¿Qué estamos haciendo? Aquí nos dicen Claramente Que El docente Recién Está Tiene la idea De armar este proyecto Y él quiere recoger Los saberes previos De los estudiantes Para saber Qué saben ellos Del canto Porque Le han pedido Que les enseñe a cantar Entonces Él quiere que ellos Exploren Y experimenten El lenguaje De la música La alternativa C También nos dice El uso Del diafragma En el canto Esto es parte técnica ¿Cuál es su importancia? Entonces Hay que Tener en cuenta Estos aspectos ¿Qué queremos hacer? Una reflexión intuitiva Una reflexión Netamente ya Reflexiva Un análisis Netamente reflexivo Me dice Arturo Que la letra correcta O la respuesta Es la letra B Continuemos entonces Analizando la casuística Disculpen que no No quiere trabajar Voy a Salir de los Rayoncitos Un minutito Analizando la casuística 13 Tenemos Como parte De un festival De cine En una En la institución Educativa Se ha proyectado La película europea Los coristas Entusiasmados Por la película Los estudiantes Los solicitan Al docente De arte Y cultura Que les enseñe A cantar En coro Cantar En coro No individual En coro El docente Es una buena oportunidad Para planificar Un proyecto En el cual La clase Experimentará Y explorará Lenguaje De la música Al iniciar El proyecto El docente Desea Activar Y recoger Los saberes Previos De los estudiantes Sobre técnicas De canto ¿Cuál De las siguientes Actividades Es la más apropiada Para dicho fin? Dentro Dentro De los conocimientos Curriculares Encontramos La competencia Crea Y aprecia Porque los chicos Primero han visto La película Y esto los ha motivado Y de acuerdo A este pedido Que le han hecho A los chicos El docente Pues va A realizar Este proyecto Para que ellos Exploren Y experimenten La música Los desempeños Explora Aplica Y evalúa Así como Percibe Contextualiza Y reflexión El propósito Es recoger Los saberes Previos Sobre la técnica De canto Técnica De canto Que salen Los chicos De canto Yo te puedo preguntar ¿Sabes cantar? Tú me puedes decir Que sí Pero ¿Será cierto? Entonces Hay que tener Esas concepciones Esas ideas claras Disciplina Música Técnica De canto Conocimientos Pedagógicos Teoría Del aprendizaje Significativo Conocimientos Previos De Ausbel Teoría Socioconstructivista De Vygotsky Teoría Constructivista ABP Aprendizaje Basado En proyectos ¿Qué podemos hacer Para conocer Los saberes Previos De nuestros Estudiantes? Es indudable Que para el docente Es necesario Conocer Los saberes Previos Que han construido Los estudiantes Sean correctos O no Porque Es a partir De ellos Que se elaborarán Los nuevos Conceptos Activación De saberes Previos Los saberes Previos Son aquellos Conocimientos Que el estudiante Ya trae consigo Que se activan Al comprender O aplicar Un nuevo Conocimiento Con la finalidad De organizarlo Y darle sentido Algunas veces Suelen ser erróneos Como lo mencionamos Anteriormente O pueden ser Parciales También Pero es lo que El estudiante Utiliza para Interpretar La realidad El objetivo Es facilitar La comprensión De un tema E interactuar Con los estudiantes Es importante Señalar Que las técnicas No solo sirven De diagnóstico Sino que dan lugar A que los estudiantes Activen Sus saberes Previos Estas técnicos Estas técnicas Estas técnicas Pueden ser De utilidad Para el docente Pero también Para los estudiantes En la medida En que según Sus posibilidades Madurativas Puedan tomar Conciencia De sus ideas Implícitas Justificar Sus creencias Reflexionar Sobre ellas Enfrentarse A sus propias Contradicciones Y compartir Otras informaciones U otros puntos De vista Es importante Señalar Que las técnicas No solo sirven De diagnóstico Sino que dan lugar A que los alumnos Activen Sus saberes Previos Desde esta perspectiva Las propuestas De enseñanza Que se desarrollen En el aula Suponen Una concepción De un estudiante Activo Pensante Y cognitivamente Capaz de comprender Que está aprendiendo Algunas de las actividades A realizar Para activar Los saberes Previos Podrían ser Que estos Respondan A cuestionarios Abiertos Cerrados O de opción Múltiple Diseñar Mapas Conceptuales Algunas de las preguntas Que podríamos utilizar Sería ¿Por qué pueden Volar los aviones? ¿Por qué hay Países pobres Y países ricos? O también Podrían ser Que ellos Confeccionen Diagramas O hagan dibujos Infografías También se podría Realizar una lluvia De ideas O trabajar En pequeños grupos De discusión Puede ser También Preparando Algunas Maquetas ¿Cómo recoger Saberes Previos? Lo que generalmente Se suele utilizar Es la lluvia De ideas Mediante preguntas Mostramos Algunos ejemplos ¿Has escuchado Hablar alguna vez De? Completaríamos Con el tema Del propósito De aprendizaje ¿Qué entienden Por? ¿Quién ha visitado? Para que les guste Él ¿Me pueden dar Un ejemplo? ¿Alguna vez Se han enfrentado A una situación En la que ¿Cómo lo solucionarían? En estos espacios En blancos Completamos El tema Que se va a utilizar En el día A manera de conclusión Para enseñar conceptos Es necesario partir De los conocimientos Previos De los estudiantes Diseñando situaciones En la que estos saberes Se activen Es preciso enfrentar A los estudiantes Con sus propias ideas Ya sean Explícitas O implícitas Con el propósito De reflexionar Sobre ellas Y confrontarlas Con las de los demás Las ideas De los estudiantes Aunque erróneas No constituyen Obstáculos Sino vehículos A partir De los cuales Se edificarán Los nuevos conceptos El aprendizaje De conceptos Es un proceso Gradual Que requiere De un cambio Paulatino Bien Ahora sí Respondiendo A la casística Número 7 Teníamos que Como parte Del festival de cine En una de las instituciones Se ha proyectado La película Europea Los coristas Entusiasmado Por la película Los estudiantes Le solicitan Al docente De arte Y cultura Que les enseñe A cantar En coro El docente Ve en esto Una buena oportunidad Para planificar Un proyecto En el cual La clase Experimentará Y explorará El lenguaje De la música Al iniciar El proyecto El docente Desea Activar Y recoger Los saberes Previos De los estudiantes Sobre técnicas Del canto ¿Cuál de las siguientes Actividades Es la más apropiada Para dicho fin? Teníamos La alternativa A Solicitar A un voluntario Cantar Una canción Frente a la clase Y preguntar A los estudiantes ¿Qué podría hacer Su compañero Para cantar Mejor? E ir recogiendo Las sugerencias De la clase En una lista En la pizarra Hemos visto Que esta Alternativa Pues puede Herir La susceptibilidad Del estudiante Por lo tanto La descartamos La alternativa C Preguntar A los estudiantes Si han oído Antes Sobre el uso Del diafragma En el canto Y cuál Es su importancia Hacer preguntas Similares Sobre la importancia Del control De la respiración Y el uso De los resonadores Vocales E ir tomando Nota De las ideas Principales Esta alternativa Como ustedes Pueden observar Me habla Netamente Ya De técnicas De trabajo Me habla Del uso De diafragma Aquí Esto hay que Trabajarlo Ya viene a ser Un análisis Reflexivo Me habla De su importancia También me habla Sobre el control De la respiración Que es otra Técnica De trabajo Que se realiza Pues para Para los ejercicios De canto El uso De resonadores Ya estamos hablando Con palabras mayores El uso De resonadores Entonces El nivel De complejidad Aquí es bastante alto Y nosotros Estamos Recién En la búsqueda De saberes Previos Estamos en este Recojo No estamos En el desarrollo De técnicas Por lo tanto La alternativa C Y la alternativa A Quedan Descartadas Nos había dicho Arturo Que era la letra B Tomás nos había dicho Que era la letra C Entonces Nos quedamos Con la alternativa B Preguntar a los estudiantes Si les gusta cantar Me pueden decir Sí Como me pueden decir No Recuerden que Para los saberes previos No hay Respuestas erróneas Si lo suelen hacer ¿Cuáles son Sus artistas favoritos? Entonces Si a ellos les gusta cantar Ellos tienen Algún artista favorito Y te llegan Fulano Sultano No me engano Preguntarles aspectos Que creen necesarios Tomar en cuenta Para poder cantar bien Ahí ellos te dirán Bueno Yo considero Que para cantar bien Profesora No debo De De comer ají Ni Tampoco comer mucho chocolate Ni tomar Cosas muy heladas Porque me voy a madurar Mi voz Te pueden decir eso Quizás Entonces Ellos allí Te van dando Sus ideas Mientras Se toma nota De estas ideas Que ellos te van a dar En lápiz Por lo tanto La alternativa correcta Es la alternativa B Casoística Número Catorce Luego de recoger Los saberes previos Posterior a ello El docente Observa Que no Todos los estudiantes Están motivados Para cantar Frente a sus compañeros Algunos Algunos Les da un poco De vergüenza Y otros Dicen Que no Le toca ¿Cuál De las siguientes Estrategias Estrategias Es más Adecuada Para que los estudiantes Se motiven A cantar Vamos a buscar Que Motivar Alternativa A Contar a los estudiantes Contar a los estudiantes Experiencias De cantantes Famosos Que tuvieron Inicios Muy adversos Y que lograron Enfrentar Todo tipo De dificultades Para revertir Su suerte Y alcanzar El éxito Explicar a los estudiantes Que se podría hacer Que se podría hacer El caso De cualquiera De ellos Si se esfuerzan Por superar La vergüenza Y ponen Toda su atención Y ganas De aprender La alternativa Me dice Que le cuente historias Cuenta la historia De cantantes Famosos Que también Tuvieron Que enfrentar Estas dificultades Pero lograron Alcanzar El éxito Y que ellos Pueden estar pasando Por ese caso Pero cuando superen La vergüenza Van a ponerle ganas Y van a poder Aprender Alternativa D Explicar a los estudiantes Los objetivos Del proyecto Y los beneficios Que conseguirán Al desarrollarlo Discutir con ellos El carácter universal De la música Y la importancia Que tiene Desarrollar La identidad De cada persona Y de toda su comunidad Anotar las conclusiones De la clase En la pizarra Y entre todos Escribir una frase Motivadora Que estarán todos Juntos Al iniciar Cada sesión De canto Entonces nos dice Que lo primero Sería que el docente Explique Cuáles son los objetivos Del proyecto Cuáles son los beneficios Que van a conseguir Los estudiantes Al desarrollarlo Ver cuál es El carácter universal De la música Cuál es la importancia De la música Cómo la música Permite encontrar Tu identidad Y Engancharte Dentro de tu comunidad Ver las conclusiones Que tienen Después de haber Revisado Los objetivos La importancia De la música A nivel universal La identidad Que tienes como persona Y dentro de tu comunidad Anotarlo en la pizarra Y escribir Una frase Motivadora Que todos Digan juntos Al finalizar La sesión De canto Por ejemplo Si yo quiero cantar Esa sería una frase Por ejemplo Que todos Reciben esa frase Y la alternativa C Pedir a los estudiantes Que apunten Los títulos De sus canciones Favoritas En trozos de papel Luego Dividir A la clase En equipos Y jugar Charada En cada turno Un miembro Uno de los equipos Sacará un papel Al azar Y deberá representar El título De la canción A sus compañeros Solo con gestos Para ganar el punto Luego Adivinar el título Los miembros Del equipo Deberán cantar Una parte De la canción A ver La alternativa C Me está diciendo Que Todos los estudiantes Pongan los títulos De sus canciones Favoritas Luego Que ya Tengo todos Los títulos En mi casa Yo tengo 30 alumnos Tengo mis 30 papelitos Divido A los A todo A la sección En equipo Por ejemplo En equipos De seis Tengo cinco equipos Y después de eso Me dice que Cada equipo Jueguen A charadas Van a jugar A las charadas En cada turno A ver Donde un miembro Del equipo Saca un papelito Al azar Y debe de Representar El título De la canción Solo con gestos Haciendo mímicas Él trata De decirle Que De qué se trata La canción El resto Tiene que adivinar Para poder ganar El punto Supóngase que Adivinen el título De la canción Para que ganen El punto Deben de cantar Todo ese equipo Debe de cantar Una parte De la canción Todos los miembros Esto es lo que me dice La alternativa C Bien Voy a quitar Los rayones Quiero trabajar Esta parte Netamente Con ustedes Voy a dejar De compartir Un minuto Porque ustedes Van a desarrollar Ahora esta sección Por favor Tómenle Un screenshot Una captura Para que tengan Estoy compartiendo Creo que no ¿Verdad? Compartir ¿Están viendo? ¿Hay problemas aquí? Oh no ¿Qué sucede? A ver ¿Qué pasa? Compartir Le doy aquí Compartir Le doy ampliar Ahora sí ¿Verdad? Listo Ahora sí Ya estamos Casuística 14 Ahí tenemos La casuística Tenemos las tres Alternativas Por favor Tomenle un screenshot Un impro Para que tengan Todo el caso ¿Listo? Ahora sí Captura la pantalla Sí Vamos a ver El siguiente video Que nos habla Si cualquier persona Puede aprender A cantar O no Si El don Del canto Nace O también Se puede Adquirir Con la práctica Y después de eso Viene el desarrollo Del análisis De la casuística De parte de ustedes Ya hemos visto Cómo armamos Nuestro arbolito Del análisis Con los tres elementos Que tiene la casuística Tanto los elementos Curriculares Los elementos disciplinares Y los elementos pedagógicos Entonces ustedes Me van a decir Qué elementos Voy a colocar En cada uno De estos ¿Correcto? Continuamos entonces Después de ver el video Hacemos el análisis Me gustaría poder cantar Pero yo no nací Con el don Hola Soy Miguel Mance Vocal Coach Y hoy vamos a responder A la pregunta Que todo mundo se hace Todo mundo puede aprender A cantar Y la respuesta es Sí Claro que sí Para algunos de nosotros Cantar será mucho más fácil Para algunos otros De nosotros Será mucho más difícil No importa si nunca Has cantado Siempre se puede aprender No importa si Eres mayor Si eres Cortito Flaquito Alto o bajo Todo mundo Tenemos los mismos músculos Si tú puedes escuchar la música Tú puedes hablar Puedes aprender a cantar ¿Cómo aprendemos a cantar? Citando la parte científica Tenemos tres modos De absorber la información Que es visualmente Auditivamente Y kinestésicamente Al cantar Nosotros tenemos Estos tres modos Activados mayormente Escuchamos Que alguien canta Vemos cómo cantan Y cuando nosotros cantamos Sentimos esas sensaciones Dentro de nuestro cuerpo Que nos indican Si estamos cantando grave O agudo Cuando entrenamos canto Citamos por la parte pedagógica Diferentes formas distintas De aprendizaje del canto Aprendizaje repetitivo Cuando repetimos escadas O frases De forma que vamos creando Memoria muscular Para hacer algo instintivo Nuestra forma de cantar Que no tengamos que pensar En cómo llegamos a esa nota O cómo mantenemos Simplemente llega un momento En que sale solo Tenemos también El aprendizaje observacional Que es cómo aprendemos a hablar Observando a otros Imitándolos También tenemos El aprendizaje receptivo Que es cuando nosotros Necesitamos comprender algo Para que tenga sentido Y entonces poder Producirlo Duplicarlo Es importante saber todo esto Porque aunque todo el mundo Puede aprender a cantar Es un proceso que requiere Disciplina Ganas, motivación Estrategias Y un método a seguir El cantante debería ser Como un atleta Trabajando en el gimnasio Trabajando escalas Y trabajando en el terreno Como trabajamos con canciones Y después A la hora de tener la prueba Es cómo cantar Que no tienes que pensar En todo lo demás Pero te va a ayudar De forma automática Dicen que la práctica Hace al maestro Pero eso es solamente Si la práctica Es con corrección Si tú Estás cantando mal Y repites Vas a tenerlo permanente Tienes que corregir Y cuando practiques Tratar de hacerlo mejor Cada vez Que vas a tener Que vas a mejorar Recuerda Los fracasos Son parte del proceso Tienes que practicar Y seguir Y si te sale mal No te preocuparte Y volverlo a intentar Volverlo a intentar Y siempre tratando De corregir Y ahora un tip Para cantar mejor Esa canción Que tanto te cuesta No la cantes toda Vea la parte Que más te cuesta Trata de cantar mejor eso Trata de ver Por qué no te sale Si a lo mejor Estás forzando Y cómo puedes Mejorar eso Relajarte más Cambiar tu boca Relajar la respiración Solamente Trata de corregir Y cantar Y practica Esa parte que no te sale Después ya incorporarás Lo otro que ya te sale Pasa más tiempo En esas cosas Que se te dificultan más Y vas a ver Cómo vas a mejorar Mucho más rápido De lo que habías estado Mejorando antes Y recuerda Practica 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 Imagínate cómo será Ver que puedes cantar Cualquier canción que quieras Ver que tus límites Se van expandiendo Que nada te detiene Así que manos a la obra Y disfruta del proceso Y bueno Eso es todo por hoy Espero que te haya gustado el video Por favor Pegálenos un thumbs up Y suscríbete al canal Si no lo has hecho Si quieres más información Sobre mis clases O mis cursos online Por favor Míralo en mi website También te quiero invitar A mi clase virtual semanal Gratuita Cada miércoles A las 8pm Hora de España 4pm Hora de Argentina Y 1pm Hora de México Y recuerda Sonríe Vive bien Y rock and roll Bien Ahora sí Luego de haber visto Este pequeño video Motivador Sobre que todos Todos podemos Aprender a cantar No es exclusivo De una persona Sino con trabajo Lo podemos hacer Vamos nosotros A analizar Nuestra casuística Gracias por ver el video A ver aquí tenemos Los elementos Curriculares Disciplinares Y pedagógicos Que son parte De nuestra casuística Díganme ustedes Colegas ¿Cuáles serían Los elementos Curriculares De la casuística Anterior? ¿Qué tenemos En la casuística Anterior? Elementos Curriculares Encontramos Pueden escribirlo En el chat O si alguien Desea compartir Pantalla Pueden tomarle Un screenshot Aquí también Lo desarrollan Y lo pueden Compartir en pantalla A ver ¿Quién me ayuda? ¿Qué elementos Curriculares Disciplinares Y pedagógicos Encontramos En la casuística? ¿Qué tenemos En la casuística? En la casuística? ¿Qué tenemos En la casuística? ¿Qué tenemos En la casuística? ¿Qué tenemos En la casuística? Revisemos el caso Que no es el caso Luego de coger Los saberes Previos El docente Observa Que no todos Los estudiantes Están motivados Para cantar Frente a sus compañeros Algunos Les da un poco De vergüenza Y otros dicen Que no les provoca ¿Cuál de las siguientes Estrategias Es la más adecuada Para que los estudiantes Se motiven A cantar? ¿Qué tenemos A ver Vamos a copiar Esta parte Para tenerlo Aquí en la imagen Y quiero construirlo Con ustedes Para ver Nuestros avances Cómo vamos avanzando ¿Cuáles serían Los conocimientos Curriculares? A ver Fred y Arturo ¿Alguien que desee? Ninguno ¿Nadie se anima? Competencia aprecia Ya Vamos a ver Ponemos aquí Formas Formas Insertar Sería verdad Insertar un cuadro Y me dicen Que estamos Frente a la competencia Aprecia Ya ¿Alguien más? Luego de recoger Los saberes previos El docente Observa Que no todos Los estudiantes Están motivados Para cantar Frente a sus compañeros O sea que Si están haciendo La práctica Pero no todos La quieran hacer Solamente estamos Con la competencia Aprecia Música Estamos viendo Música Entonces En cuanto a los Conocimientos Currícula A ver Competencia En cuanto a los Conocimientos Disciplinares Estamos con la disciplina De música Disciplinares Música ¿Cuál sería el tema? Si estamos con música ¿Qué parte de la música Estamos viendo? Canto Correcto Estamos frente Al canto Bien El trabajo Pedagógico ¿Qué teoría El aprendizaje Estaríamos involucrando Al hacer esta práctica De equipos De que ellos Canten Entre sus compañeros Frente a la convivencia Ya estamos En el desarrollo De la clase ¿Qué tipo de teoría Estaríamos utilizando? Alguien A ver Socioconstructivista Correcto Estamos frente A la teoría Socioconstructivista Y ellos Tienen cierto Conocimiento Que nosotros Hemos rescatado De sus conocimientos Previos Y estamos Haciendo ahora La segunda parte De afianzar A través A través del andamiaje ¿Verdad? El constructivismo social De Vygotsky Bien Y aquí Vamos a complementar Estamos frente A la competencia Crea Proyectas Y aquí estamos Realizando El trabajo De campo Estamos en Crea Proyectos Y justamente Los estudiantes Están Con los desempeños De Explora Y Experimenta Y justamente En este Explora Y Experimenta El docente Se ha dado cuenta Que algunos estudiantes No desean Cantar Frente a sus Demás Compañeros Bien ¿Cuál es el propósito Que tiene el docente? ¿Qué desea ser el docente? ¿Cuál sería su propósito? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Por qué? ¿Para qué lo quiere hacer? ¿Qué desea ser el docente? ¿Qué desea ser el docente Con estos estudiantes? Que se motiven Para cantar ¿Correcto? Quiere motivarlos Motivarlos Para que canten Bien Ok ¿Cómo estamos trabajando Nosotros Un proyecto? Estamos frente A la teoría Del ABP Es aprendizaje Basado en Proyectos Bien Entonces Nos ha quedado De la siguiente Manera Tenemos Nuestros Conocimientos Curriculares Competencia Aprecia Porque tú la estás viendo Pero los estudiantes Están realizando La competencia Crea Ellos también Están viendo Apreciando A sus compañeros Que cantan Entre ellos Así que también Están percibiendo Estamos con los desempeños Tanto de Crea Y aprecia Pero ellos Están Netamente Explorando Y experimentando Estamos con el propósito De motivarlos Para que canten Conocimientos disciplinares Música Canto Y conocimientos Pedagógicos Teoría Socioconstructivista Y teoría Del aprendizaje Basado En proyectos Bien Ok Entonces Ya hemos visto Vamos A ver ahora Si La respuesta Teníamos que Luego de Recoger Los saberes Previos O sea Estoy en el desarrollo El docente Observa Que no todos Los estudiantes Están motivados Para cantar Frente a sus compañeros Algunos Le da un poco De vergüenza Siempre Lo roche Y otros Dicen que No les provoca ¿Cuál de las siguientes Estrategias Es la más Adecuada Para que los estudiantes Se motiven A cantar? Hayamos visto Que Contar a los estudiantes Experiencias De cantantes Famosos Que tuvieron Inicios Muy adversos Y que lograron Enfrentar Todo tipo De dificultades Para revertir Su suerte Y alcanzar El éxito Explicar a los estudiantes Que se podía hacer El caso De cualquiera De ellos Si Se esfuerza Si se esfuerzan Por superar La vergüenza Y ponen Su atención Y ganas En aprender Si yo te cuento Una historia ¿Te puede motivar? Historias De cantantes Famosos Que tuvieron Inicios Adversos Pero que lograron Alcanzar El éxito Contar Una historia Contar Una historia La alternativa B Me dice Explicar A los estudiantes Los objetivos Del proyecto Los beneficios Que conseguirán Al desarrollarlo Discutir Con ellos El carácter Universal De la música Y la importancia Que tiene Desarrollar La identidad En cada persona Y de toda Su comunidad Anotar Las conclusiones En la clase En la pizarra Y entre todos Escribir Una frase Motivadora Que recitarán Todos juntos Al iniciar Cada sesión De clase A ver Los motivaría Explicándoles El objetivo Del proyecto Se supone Que este contrato Tuvo que ser Antes de Que iniciamos La clase Discutir Con ellos El carácter Universal De la música La importancia De la música Para la identidad Anotar Las conclusiones En la pizarra Y escribir Una frase Motivadora Que todos Van a repetir Cuando inician Cada sesión De clase ¿Será esa Una buena forma? Alternativa Sí Pedir a los estudiantes Que apunten Los títulos De sus canciones Favoritas En trozos De papel Luego Dividir A la clase En dos equipos Y jugar Charadas En cada turno Un miembro De cada uno De los equipos Sacará un papel Al azar Y deberá Representar El título De la canción A sus compañeros Solo con gestos Para ganar El punto Luego De adivinar El título Los miembros Del equipo Deberán cantar Una parte De la canción Vemos aquí En la alternativa Va a ser Que todos Van a experimentar Y todos Van a explorar Porque todos Van a jugar Charadas Todos los equipos Van a jugar Por turnos El juego Va a ser Al azar Van a representar El título De la canción A través De gestos Como si fueran Mimos Y para ganar El punto Aquí viene De la consolidación No va a cantar Uno Porque ya sabemos Que hay chicos Que tienen Vergüenza Tienen roche Imagínense Que le toque cantar Justamente El que tiene roche Solo no lo va a querer hacer Ya lo hemos visto En la clase No quiere Pero Al estar Con su grupo Que se sienta Apoyado Por todos Los demás Entonces va a perder Un poco Esa vergüenza Y va a sentir El apoyo Y quizás solamente Mueve la boca Pero se va a integrar Al grupo Entonces Va a sentir El apoyo De todo El equipo Porque van a cantar Junto con él La canción Por lo tanto La alternativa Correcta Es la alternativa C Había estado De acuerdo Con nosotros A ver Teníamos 14 alternativas C Me había dicho Arturo Correcto Vamos a finalizar Entonces Con la última Casuística Que también Esta es netamente Para ustedes Para que la desarrollen Está bastante Sencilla Y con esta Cerramos el diario No me deja Trabajar Los rayoncitos Un minutito Por favor Una docente Conversa con sus Estudiantes Sobre la posibilidad De usar materiales Reciclados Para confeccionar El vestuario De la obra teatral Que están preparando En este contexto Le muestra La foto De una niña Usando un vestido Confeccionado Con hojas De papel Periódico Estamos entonces Frente a la disciplina Al lenguaje De teatro Revisando Vestuarios La casuística Me dice Úrsula Una de las estudiantes De la clase Comenta El vestido Se ve muy bonito Pero Para hacerlo También seguramente Se necesita Un profesional En la confección De vestuario Y en la clase Nunca vamos a poder Hacer algo así La docente Considera Que la opinión De la estudiante Puede resultar Desmotivadora Para alguno De sus compañeros Y por eso Decide Intervenir ¿Cuál de las Siguientes Alternativas Es la intervención Más pertinente? Alternativa A Tienes razón Úrsula Pero ¿Por qué Es más importante Que el vestido Quede perfecto O que sea hecho Con el corazón? Alternativa B Úrsula ¿Será tan complicado Hacer un vestido Como este? A ver Pensemos ¿Qué tendríamos Que hacer Para lograr Elaborar Un vestido Así de bonito? Alternativa C Úrsula Tu opinión Es muy valiosa Pero debes De tener Más cuidado Con hacer Comentarios Negativos ¿No crees Que tu comentario Podría desanimar A alguno De tus compañeros? Veamos Veamos Nos dice Que Úrsula Ha hecho Un comentario A la clase Dice Que este vestido Realmente Está bonito Y nos pone Y nos pone Una traba Pero Para hacerlo También seguramente Se necesita De un profesional En la confección De vestuario Y en la clase Nunca Nos pone Una objeción Vamos a poder Hacer algo así La docente Considera Que la opinión Del estudiante Puede Resultar Desmotivadora Lo que ha dicho Úrsula Me va A malograr Mi intención De trabajo Me va a desmotivar A todo el grupo Y nadie va a querer Hacer el vestuario Con papel Por eso interviene Y tenemos Tres alternativas A ver Arturo me dice Que es la letra B Tomás me dice Que es la letra B Veamos Vemos la última Úrsula Tu opinión Es muy valiosa Pero Debes tener Más cuidado Hacer un comentario Negativo ¿No crees Que tu comentario Podría desanimar A alguno De tus compañeros? ¿Qué pasaría Si yo A un estudiante Le hago Este tipo De Pregunta Freddy También me dice Que es la alternativa De ¿Será adecuado Hacer este tipo De preguntas? ¿Qué puedo hacer Con el estudiante? Pues si yo le digo Primero le digo Tu opinión Es muy valiosa O sea Primero lo elevo Es muy valiosa Yo que es muy valiosa Lo exalto Ya lo subí al cielo Al estudiante Y después le digo Pero debes de tener Más cuidado Con hacer comentarios Negativos ¿No crees No crees Que tu comentario Podría desanimar A alguno De tus compañeros O sea Primero Lo alabo Muy valiosa Pero después Me lo traigo Al suelo Me acabo de matar Nunca más Este estudiante Va a querer comentar Nada Porque sabe Que yo Si no estoy de acuerdo Con su opinión Pues Lo voy a Ridiculizar Frente a todo Por lo tanto La alternativa C No es Adecuada Me quedé La alternativa La alternativa Prey me dice Pero negativa Claro Es una llamada De atención Pero es una llamada De atención Pues negativa No No es No es Adecuado hacerlo Porque vamos A herir los sentimientos De nuestra estudiante Menos aún Si lo vas a hacer Frente a todos Imagínate Vas a dejarla Pues este Mal Al estudiante Y Tienes dos opciones O que nunca más Comente nada O que sea Tu piedra en el zapato Que te fastidie En cada clase La alternativa Nos dice Tienes razón Úrsula Le damos la razón Que es necesario Un profesional Para la concepción De este Pero ¿Qué es más importante? Que el vestido Quede perfecto Primera pregunta ¿Qué se ha hecho Con el corazón? Ahí tenemos Algo muy subjetivo ¿El vestido Puede ser hecho Con el corazón? Nos estamos Yendo a la parte Sentimental Pero el vestido Puede ser hecho Con el corazón Es como que yo Diga Me he enamorado Con el corazón Y uno no se enamora Con el corazón No se enamora Con la cabeza Lógico No Entonces No se hace El vestido Con el corazón Ahora Hablar sobre La perfección Bueno Recordemos Que el proceso Creativo Pues implica Como dice Como indica ¿No? Un inicio Un proceso Un desarrollo Un final Y va a haber Algunos que tengan Más habilidad manual A la hora De elaborar el vestido No estamos buscando Perfección Estamos buscando Que los chicos Desarrollen habilidades No perfección Por lo tanto También descartamos La alternativa A Y como nos había dicho Sus compañeros Freddy Tomás Arturo La alternativa correcta Es la letra B ¿Qué nos dice? Úrsula ¿Será tan complicado Hacer un vestido Como este? Si a ella le pones Tú una disyuntiva ¿Es complicado O no? A ver Pensemos ¿Qué tendríamos que hacer Para lograr Elaborar un vestido Así de bonito? Entonces Lo que vas a hacer Es que el estudiante Planifique Y vea Sus procesos Va a ver Cuál es su lista De actividades Bueno Primero Tendría que conseguir Pues el papel Ver el diseño Que quiero Ver cuántos papeles Necesito Ver a la modelo El que lo va a llevar Hacerle las medidas Métricas Entonces va A desarrollar Una secuencia De actividades Para que ella vea Cuán complejo O no es Hacer Este vestido Y aquí pues Teníamos la respuesta De la casuística Y tenemos Que la alternativa Correcta Que es la letra B Muy bien Estimados colegas Muchas gracias Por acompañarnos Esta noche En este webinar Sobre el desarrollo De casuísticas Para nombramiento Y ascenso docente Desarrollado Por el grupo AMAUTA Muchas gracias A todos Por su atención Nos acompañó La doctora Ana Miriam Ramos Giribaldi Y nos estamos viendo En la siguiente clase El día lunes Se le comunicó ya Al equipo técnico Sobre la petición De ustedes En cuanto al material Y me hicieron El comentario De que ustedes Pueden acceder A la plataforma Allí están colgados Los videos Así como Los materiales Gracias Y nos vemos Hasta la siguiente semana Cuídense mucho Bendiciones Recuerden que si vamos A salir colegas Doble mascarilla A lavarse muy bien Las manos Y pues tenemos Que proteger A quienes más amamos Que son nuestros seres vivos Bye